Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Poseía Iron Man capítulo 161, una pareja blanca que parece tener más de 40 años. Yakinian miró a su alrededor y descubrió que solo había un asiático, Weizenzen, en toda la tienda, e inmediatamente se enojó. El gerente de la tienda. El gerente de la tienda. Antes de que Yakinian pudiera hablar, la anciana blanca comenzó a gritar de nuevo. Vamos, señora, ¿qué necesita? El gerente de la tienda habló respetuosamente. El hombre a su lado también está en la familia, por lo que las ancianas blancas generalmente se mantienen firmes en la palabra. Cuando permitió su tienda que los cerdos de piel amarilla entrarán a consumir, Esto ha herido seriamente los sentimientos de nuestro pueblo estadounidense. ¿Cómo puedo venir a su tienda para el consumo en el futuro? La anciana blanca se limpió las manos con un pañuelo con disgusto y dijo, El lugar que el cerdo de piel amarilla tocó hace un momento debe desinfectarse. De lo contrario, puede traer algún virus delta. El propietario se disculpó rápidamente. Lo siento, señora Morrigan, esto es un error en nuestro trabajo. El hombre que lo acompañaba habló, si cometes un error, debes admitirlo, si te golpean, debes estar atento, y si no te apresuras y expulsas a ese cerdo de piel amarilla. Me siento sucio incluso si la miro. Uh, esto. El gerente de la tienda no es un 250, si solo una mujer asiática está bien, pero el hombre a su lado está bien vestido y tiene un temperamento extraordinario. Aunque usa una máscara y gafas, se ve rico o caro. Morrigan para ofender a otro hombre. ¿Te vas? Si no vas, nunca volveré. Al ver la vacilación del gerente de la tienda, la anciana blanca inmediatamente se puso furiosa. ¿Por qué es tan difícil hablar solo? ¿Un pequeño gerente de tienda se atreve a desobedecer sus pedidos? Señora Morrigan, cálmese, discutiré con el caballero de allí. El gerente de la tienda fue susurrado. Uno puede resolver el problema. Uno puede resolver el problema. Si no fuera por su cara a cara, Yekingian, naturalmente, no quería ser demasiado problemática. ¿Pero todavía están insatisfechos? Sal tú mismo. Hola señor, por favor. El gerente de la tienda fue interrumpido por Yekingian antes de que pudiera terminar sus palabras. Si yo fuera tú, elige callarte ahora. Después de decir eso, Yekingian le dio unas palmaditas en la mano a Wei Zenzhen y se acercó. Tony, ten cuidado. Wei Zenzhen no detuvo a Yekingian, conocía la fuerza de su hombre, un hombre que podía hacer amigos a Li Bamchen en voz baja, esa influencia quedó en suspenso. Estados Unidos tendría que temblar tres veces cuando pisoteó su pie. Capítulo 107. La vida y la muerte son impredecibles. Yekingian extendió su mano derecha e hizo una comparación. ¿Jugando al racismo frente a ti mismo? ¿También cerdos de piel amarilla? Si te abofeteas cien veces ahora, puedo considerar dejarte ir. Yekingian dio la pena más baja en su opinión. Lo siento, señor, nuestra noble raza no admitirá errores en la carrera de bajo nivel. La anciana blanca tenía una cara mala y sacudió la cabeza en rechazo. Su esposo también es un firme partidario de la etnología. En sus cozones, a excepción de las personas blancas, todas las demás razas son personas de bajo nivel y de clase baja. Ha habido muchos comentarios similares antes, pero debido a su estatus, dinero y poder, nadie puede sancionarlos. ¿Estás seguro? Yekingian es un poco insoportable, es una raza amarilla llena de amabilidad en los huesos. Afirmativo, afirmativo e irrefutable. La mujer blanca era tan arrogante que casi escribió y es caucásico en su rostro. Poseía Iron Man capítulo 162. También a, déjame decirte, como hombre blanco, como puedes caerte y estar con un cerdo de piel amarilla, esta raza de bajo nivel, incluso si juegas ahora, no le des nuestros genes caucásicos, empañará la pureza de nuestro linaje. Si sigues diciendo eso, te voy a golpear. ¿Qué tal? Solo la regaño, ¿qué puedes hacerme? Solo quiero regañar, cerdo de piel amarilla, cerdo de piel amarilla, cerdo de piel amarilla, pégame, idiota. La mujer blanca le gritó a Yekingian como una musaraña. ¿Ta? La mano derecha de Yekingian condicionó el reflejo en el rostro de la mujer blanca, y la mujer blanca que estaba parloteando se levantó instantáneamente del suelo, como un trapo se movió hacia la puerta de la tienda. Agrietamiento. La mujer blanca rompió el vidrio y rodó sobre la calle Rockefeller de una manera imponente e irresistible. Mikao, ¿te atreves a golpear a alguien? Pelearé contigo. Al ver a su esposa siendo golpeada, el hombre blanco se sintió malintencionado y recogió el palo a se movió hacia la cabeza de Yekingian. Yekingian pateó su pie izquierdo, pateando instantáneamente el perineo del oponente. ¿Ta? Llegó un sonido inaudible de crujido, los globos oculares del hombre blanco sobresalieron, su boca hizo un sonido jeje que no sonaba como una voz humana, y cubrió a su pequeño. Melocotones acurrucados en el suelo. Todo el proceso duró menos de un minuto, y la vida y la muerte de las dos parejas blancas eran impredecibles. Yekingian se siente renovado y el mundo entero está mucho más limpio. El método de Thanos es realmente bueno, aunque simple y grosero, pero el efecto es bueno. El empleado de la tienda de relojes estaba atónico. Antes de que la multitud de comedores de melón pudiera reaccionar, todas las parejas blancas murieron en acción. Todos lo escucharon. Me pidió que llamara, y yo llamé. Nunca he escuchado tal petición en mi vida. Yekingian se movió hacia la tienda la multitud que comía melón aquí ahuecó sus manos y dijo. Tony, golpeaste a alguien, ¿estará bien? Weizenzen caminó tímidamente a su lado y dijo preocupada. Está bien, solo soy defensa propia. Yekingian le dio unas palmaditas en las manitas reconfortadas. La comisura de la boca del guía de compras se torció mientras estaba de pie dentro del mostrador. ¿Qué tipo de autodefensa es? Debes haber actuado primero, ¿de acuerdo? Buena suerte hoy, hay un lobo viejo, por favor comapollo, no respondo a su llamada, ¿de qué sirve golpearlo, de qué sirve golpearlo? ¿Hola? ¿Loma? Exactamente, tengo algo que pedirte ayuda aquí, rápidamente envías a alguien para que se ocupe de eso, sospecho que dos militantes de la mitad del mundo tienen la intención de revelarse, ¿qué? El robot está destruyendo la ciudad fronteriza y necesita la mía. ¿Ayuda? No hay problema, solo quiero ver el formidable poder de destruyer. Yekingian colgó el teléfono y miró a Weizenzen que estaba preocupado y dijo con una sonrisa. No te preocupes, estás esperando aquí, alguien lo arreglará de inmediato. Weizenzen asintió, sabía que su hombre no le mentiría. Después de hablar, Yekingian se movió hacia el exterior. Señor, no puede ir, hemos llamado al 911, por favor espere aquí. Se acercó el gerente de la tienda de relojes, también varios guardias de seguridad. ¿Por qué, tú también quieres detenerme? ¿Por qué nadie se presentó cuando la anciana me regañó hace un momento? Yekingian se quitó las gafas de sol y la máscara. Ah, eres el señor Tony Stank. La pantorrilla del gerente de la tienda se ablandó y se sentó en el suelo. Volveré a preguntar, ¿estás seguro de que quieres detenerme? No no no, el pequeño tiene ojos pero no reconoce el monte Tai, no lo reconoció como tu jefe. Ven aquí. Por favor, por favor, es cierto que hay elementos muy peligrosos tratando de hacerte algo malo en este momento, y todos podemos testificar. El dueño volvió la cabeza y miró a sus subordinados. ¿Lo dijiste? Sí, también son armas de destrucción masiva, si no fuera por el señor Tony Stank tomar medidas, me temo que se acerca el final de Nueva York. Una chica guía de compras grita de sorpresa. El dueño asintió, estudiante que se puede enseñar, le dará un aumento salarial. Yekinian caminó hacia la calle fuera de la tienda, levantó las manos en alto y sacudió la pulsera inteligente en su muñeca. Los peatones en la calle lo miraban como un tonto, pero él permaneció impasible y, en cambio, entrecerró los ojos. Si hubiera tanta gente mirándolo en la vida anterior, Yekinian definitivamente cavaría un agujero y saltaría, pero ahora es diferente, incluso si corre sin ropa en la calle, el diario del planeta de mañana solo se publicará. Diré una cosa, el gran artista de performance señor Tony Stank se dedica al arte. Poseía Iron Man capítulo 163. Y los comentarios a continuación serán el padre de Tony muy guapo. El padre de Tony es accesible. Voy a dar a luz a un mono para el padre de Tony. Uh, varias olas de estallidos barrieron el cielo, armando instantáneamente a Yekinian. Cracking, cracking. Una multitud de melones recogió sus teléfonos celulares para tomar fotos. Lo que acaba de pasar. Iron Man está en el distrito de comercio de Rockefeller. Wow, tan genial, esta es la última armadura de combate desarrollada por Iron Man. Puedes venir y ensamblarlo más allá de Millie. Ignorando a estos imbéciles, Yekinian Chao Wei Zensen en la tienda asintió, luego se elevó hacia el cielo, se movió hacia la ciudad fronteriza al oeste de Nueva York. Tiempo invertido dos horas. Nuestro guapo dios del trueno Thor personalmente cocinó y preparó un abundante desayuno para Eric y Darkie. Gracias. Darkie le guiñó un ojo a Eric, mirando al chico guapo, guapo, bueno cocinando y tan bueno peleando. Jol, hasta la cocina. De nada. Thor dijo, limpiándose las manos con una toalla. En el boulevard fuera de la ciudad, cuatro asgardianos con ropa elegante se pavonearon a lo largo de la dirección que Einday les dijo. Jefe, el equipo no. Dos encontró un movimiento, y hay una persona extraña que se acerca a la ubicación objetivo. Dos agentes de S.H.I.E.L.D. se agacharon en las alturas dominantes de la ciudad, usando telescopios para vigilar al grupo de cuatro Asgard. Capítulo 108 Atenea. Continúa observando. Y ya respondió. Aunque el cuarteto de Asgard iba a pie, eran muy rápidos y ya habían entrado en la ciudad donde vivía Thor. Sostenían escudos, hachas, lanzas, espadas y llevaban armaduras medievales, que atrajeron la atención de la gente del pueblo. Ha pasado mucho tiempo desde que ha habido personas tan poco convencionales en las pequeñas ciudades comunes. Varias mujeres de la pequeña ciudad estaban tomando el sol en el espacio abierto en el centro de la ciudad, discutiendo que la viuda Jésica en el este de la ciudad parecía tener un nuevo amante, y la familia Oldrubo que en el norte de la ciudad tenía un nuevo bebé. Nieto. Oh, Dios mío, vienen cuatro trastornos mentales. Una mujer de mediana edad con una camisa a cuadros escupió una concha de semilla de melón y señaló sus dedos delgados a lo lejos. Vinieron cuatro personas. No digas, ese gordo es tan fuerte, si está en la cama, definitivamente puede matar a todos los lados. Una mujer negra con un enorme trasero se lamió los labios. H.M.P.H., todavía me gusta el que tiene la gran espada en la cintura, se ve muy fuerte. Los dos agentes de S.H.I.E.L.D. se miraron el uno al otro. Hay un carnaval renacentista en la ciudad. No te preocupes por eso, solo déjanos informar algo especial. Está bien, 0-1, 0-1, tengo 0-7 años, tenemos a Atena, Haki-chan, Robino o también dolientes aquí. La base recibida, por favor continúe observando. Al mismo tiempo, la casa del tesoro de Asgard Odín, Loki convocó al destructor con el cetro de Odín. No dejes que mi hermano regrese y destruya todo. Destroyer, que era completamente negro y cuya cabeza parecía estar aplastada con una pala, aceptó la orden. Es solo un arma, Odín la creó, y solo es responsable ante Odín y más tarde el rey de Asgard. Quienquiera que tenga el cetro de Odín es su maestro. Hane, tu teoría es muy buena, pero no puedes convencer a los viejos pedantes de la asociación científica a menos que haya evidencia de hierro. Eric tomó un sorbo de café, mirando a Hane Foster con un pequeño traje. Bang 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 bang. Hubo un rápido golpe en la puerta. Poseía Iron Man capítulo 164. Tor, que estaba lavando los platos, miró hacia atrás con curiosidad. ¿Quién sería temprano en la mañana? Un gordo del tamaño de un Weunder Taker con un gran hacha grita emocionado. Te encontré. Mis amigos. Tor dejó caer la toalla de plato en su mano. Su. Pe. Y se. Valkyrie sacudió su escudo. Eric también volvió la cabeza para mirar, y la taza que se agrietaba en su mano cayó al suelo. Oh, Dios mío. No lo creo. Las mandíbulas de Darky y Hane Foster cayeron cuando se volvieron para mirar a Tor y luego a Asgard del Cuarteto. ¿Es cierto? El hombre dijo que era Tor. Muy bien. Muy bueno. Tor es feliz como un niño, en un país extranjero, sin compañeros, sin fuerza divina, todos lo consideran un trastorno mental. Necesitaba desesperadamente el reconocimiento, y ahora, aquí están. Tor y el guerrero graso se abrazaron con fuerza, y los dos hombres grandes chocaron ferozmente. Darky parece escuchar el crujido de los músculos. Luego Tor recurrió al trío de Hane Foster presentado. Esta es Lady Sif y el trío de guerreros, todos los cuales son mis amigos y compañeros de lucha. Es genial verlos a todos contentos. Pero no deberías estar aquí. La expresión de Tor se perdió al recordar lo que Loki había dicho. El padre estaba tan enojado con él que la madre le negó a irse a casa. El guerrero de la espada se preguntó. Vinimos a llevarte a casa. Fue el turno de Tor de preguntarse, frunció el ceño y dijo. Sabes que no puedo ir a casa, mi padre está enojado conmigo. Solo puedo exiliarme. Use armadura plateada y cola de caballo, luciendo valiente y formidable la mirada Lady Sif arqueó las cejas y dijo. Tor, tu padre todavía está vivo. ¿Qué? Tor parecía escuchar algo increíble, ojos bien abiertos, corazón latiendo tremendamente decepcionante. Sí, tu padre acaba de caer en un sueño profundo, todavía está vivo y bien. El guerrero de la espada miró a Tor extrañamente, preguntándose dónde escuchó sobre el mensaje de Odín de At. Es Loki, me engañó. Tor rugió enojado y golpeó la mesa. A mi hermano menor barato le gusta hacer bromas desde que era un niño, pero no esperaba que esta vez usar a la vida de su padre para engañarse a sí mismo. Es tolerable e insoportable. Boom. El cielo en la distancia hizo un sonido amortiguado. El lugar donde el cuarteto de Asgard acababa de teletransportarse estaba rodeado por agentes de Sjeld y Ill lideraba al equipo para inspeccionar la escena. Date prisa y llama a los astrónomos del equipo para obtener refuerzos. Boom. Hubo otro sonido amortiguado, y el cielo que todavía estaba despejado en este momento de repente intercaló la decoloración. Nupes oscuras rodaron sobre los extraños símbolos, y el viento soplaba. Poseía Iron Man capítulo 165. Un vórtice se está formando en el cielo, como si se acercara el fin del mundo. Thor salió corriendo de la tienda, y una visión astronómica en forma de embudo apareció frente a él a más de 10 kilómetros de distancia. Darkie murmuró para sí mismo. ¿También alguien más que viene? Información de transmisión. El viento violento estalló en la escena, y la ráfaga de viento se precipitó hacia la arena amarilla, por lo que todos no pudieron abrir los ojos. Ill y los demás se escondieron apresuradamente detrás del auto para evitar el viento y la arena, pero la arena golpeó sus caras con una sensación de hormigueo. Nadie se atreve a abrir la boca para hablar, porque una boca llenará una boca de arena. Diez minutos después, el viento y la arena se detuvieron, y Ill se levantó lentamente de detrás del auto. Una enorme sombra negra se encuentra en la formación de transmisión. Tiene al menos tres pisos de altura, 10 metros de distancia, completamente oscuro, con un extraño reflejo de tinta a la luz del sol, lleno de colores misteriosos. El hombre calvo y de cabello dorado parado junto a Ill preguntó, ¿es este el último producto de Tony Stank? Ill puso los ojos en blanco y dijo, no sé, ese tipo no me dijo nada. Después de que terminó de hablar, tomó un altavoz de su cabeza calva y se paró frente a Destroyer con horror. Una docena de oficiales SWAT con sus rifles de asalto estaban por todas partes, con los dedos en el gatillo, listos para partir. Hola, estás usando un arma tecnológica no registrada. ¿Dejarás tu nombre? ¿Rugido? La máscara del destructor se abrió, apareció débilmente un rayo de fuego. MD, corre. Ill lanzó el cuerno en su mano y corrió hacia un lado con sus largas piernas. La policía SWAT que quería probar las profundidades también se dio la vuelta y se volvió loca. ¡Bum bum! El rayo del destructor hizo estallar todos los vehículos en la escena, varios oficiales de SWAT fueron brutalmente asesinados, sus cuerpos fueron golpeados por árboles de fuego e instantáneamente se convirtieron en cenizas volantes. Hane, tú Yerik, corre rápido, habrá peligro aquí. Los ojos de Thor eran muy buenos, y vio que Destroyer mostraba un gran poder divino. Hane Foster cuerpo físico y carne mortal, aún sin entender lo que sucedió, volvió la cabeza y miró hacia Thor y dijo, ¿Qué haces? Me quedo. Capítulo 109 Evacuación de la multitud Thor miró hacia varios de sus compañeros. El guerrero graso abrió la boca y dijo, Thor peleará con nosotros. Thor se acercó y palmeó los hombros de varias personas. P, mis amigos, solo soy un mortal y podría matarlos. Te quedas, yo me quedaré. Hane Foster lo agarró del brazo, con determinación en los ojos. Escucha, Hane, no eres cerdo desmenuzado, no soy Jack, y este no es el Titanic, necesitamos tiempo. Después de terminar de hablar, Yerik y varios otros fueron a varias tiendas y casas en la ciudad por separado y comenzaron a evacuar a las masas. Vete, todos entran por la puerta trasera. S.B., ¿quién eres? Acabo de pedir café, pagas cuando me voy. Un hermano pequeño negro dijo insatisfecho. Déjalo en paz, un gran S.B., si no hubiera sido de buen carácter, lo habría pateado hace mucho tiempo. El hermano pequeño negro negó con la cabeza, se acercó a su novia y se jactó. Pen pen pen. Poseía Iron Man capítulo 166. Thor irrumpe, se agarra la cabeza y se golpea la cabeza tres veces sobre la mesa. No te muevas, robo. Originalmente, había tres o cuatro mesas de clientes en la tienda, pero cuando escucharon el robo, todos huyeron al instante. Mira, trata a este cabrón de manera directa y simple, dijo Thor. Thor. Bueno, tienes razón. Erik se encogió de hombros. Destroyer despejó los obstáculos y se dirigió hacia la ciudad fronteriza. Puede abarcar casi 10 metros en un solo paso, una distancia de más de 10 kilómetros, y llegar en menos de 5 minutos. Oye. Stank, soy Illa, el destructor del que estás hablando está aquí, pidiendo refuerzos. ¿Qué? ¿Golpeaste a una pareja blanca en Rockefeller? ¿Por qué eran racistas? Bueno, ve primero ven aquí, me pondré en contacto con Bartón para tratarlo más tarde. Antes de que Illa terminara, Iekinian colgó el teléfono. Bastardo. Espero que te apresures. El destructor entró en la ciudad y las llamas rociaron por todas partes como si no hubiera dinero. La ciudad centenaria fue destruida. El cuarteto de Asgard se acercó lentamente, Lady Shift tomó la delantera para moverse, preparándose para un ataque furtivo. Por Asgard. El guerrero graso corre, salta alto y corta a Destroyer con un gran hacha en ambas manos. ¿Tocar? Destroyer agitó la mano, y el guerrero graso fue noqueado a una velocidad más rápida, y cayó ferozmente sobre el auto, y sonó la alarma. El guerrero graso estaba tan confundido que no pudo levantarse por un tiempo. Destroyer dio dos pasos hacia el frente, su cabeza comenzó a condensar energía y estaba a punto de enviar grasa para conocer a los antepasados de los antepasados de Asgard. Cómete mi lanza. Lady Shift, que había estado al acecho durante mucho tiempo, saltó desde un edificio de tres pisos a ambos lados de la carretera, y la lanza en su mano pasó por la espalda del destructor. Póngalo firmemente en el suelo. Los chorros de lava del destructor de repente fallaron, enviando una columna de humo negro. El guerrero graso escapó de la muerte, exhaló un largo suspiro. Pero antes de que la multitud vitoreara por la victoria, el cuerpo de Destroyer comenzó a torcerse en una forma antinatural, una inversión de dos niveles. Un incendio estalló en el cielo, y Lady Shift rodó hacia abajo, esquivando el golpe fatal. Sabían que no eran rivales para Destroyer en absoluto. Destroyer vio a algunas personas huir, un rayo de energía ardiente se precipitó y el cuarteto de Asgard fue volado instantáneamente hacia el cielo. Si fuera una persona común, definitivamente sería un tendón roto, pero el cuarteto de Asgard era de piel gruesa, afortunadamente, era solo una herida superficial. Torcorrió y ayudó a Lady Shift, que estaba cubierta de tierra. Shift, has hecho lo suficiente, sal de aquí. Lady Shift miró a Thor directamente a los ojos, sin inmutarse. No, voy a morir como un guerrero. La historia de hoy seguramente será contada. Thor sostiene ambas manos viviendo en su cara bonita, la piel es un poco áspera, pero Thor no tiene tiempo para preocuparse por estos en este momento. Tienes que vivir y contar estas historias a los niños tú mismo. ¡Bum! Llegó otro incendio y los dos se vieron obligados a separarse. Thor cae, esquivando la explosión de fuego. Le grita al cuarteto Asgard. Debes volver a Asgard para detener a Loki, el guerrero de la espada jadea. ¿Qué hay de ti? No se preocupen, amigos, tengo otros planes. Después de terminar de hablar, Thor no se escondió, caminó hacia Destroyer, mira muerto. Hermano menor, no importa lo equivocado que te culpe, si te obligué a llegar a donde estás hoy, quiero que te disculpes, pero estas personas son inocentes, matarlas no te traerá gloria, si quieres matar, mátame, por favor detén la guerra de inmediato. Vamos, disparame. Poseía Iron Man capítulo 167. Thor gritó, tirando de la ropa en su pecho con ambas manos. Loki lo escuchó a través del destructor, y la salida de energía del destructor se apagó. El corazón colgante de Thor cayó ligeramente, las comisuras de su boca levantadas, estudiante que se puede enseñar, su hermano menor no se ha roto sin posibilidad de reparación. Destroyer se volvió y se alejó. De repente, la mano derecha de Destroyer se balanceó y golpeó a Thor en la cara. Este puño pesa más de mil kilogramos. Thor, que ha perdido la fuerza divina, solo se siente oscuro frente a él, y luego no sabe nada. Al principio, Hane Foster y los demás vieron a Destroyer darse la vuelta y pensaron que había terminado, suspiraron aliviados, pero al segundo siguiente vieron a Thor volando del suelo y rodando a 20 o 30 metros de distancia en el suelo. ¡No! Hane Foster se liberó de los grilletes de Eric, se movió hacia Thor con un corazón vacío y los dos conejitos en su pecho saltaron sin dejar rastro. Afectado por la gravedad de la tierra. Thor yacía en el suelo más allá del reconocimiento, la sangre rezumaba de las comisuras de su boca, vio los ojos llorosos de Hane Foster con una sonrisa. Se acabó. No, todavía no. Hane Foster abrazó su cuerpo y le acarició la mejilla con las manos temblorosas. Estás a salvo. Estamos a salvo. Hane Foster rompió a llorar. Thor exhala más de lo que asimila, cierra los ojos, patea las piernas y ya no se mueve. Destroyer se volvió para irse, iba a responder a su rey, Loki. ¿Wosh? El silbido de un avión volando por el cielo atrajo la atención de todos. Esto es. Darkie no podía creerlo, pero la silueta que emergía gradualmente, pintada con metal rojo y amarillo, brillaba bajo la luz del sol. Es Iron Man. Darkie exclamó emocionada, incluso Hane Foster, que estaba afligida, no pudo evitar entrecerrar los ojos y mirar hacia arriba. ¿Iron Man? ¿Qué es eso? El cuarteto de Asgard estaba completamente perdido, pero ver a los Terrans con entusiasmo parecía tener un gran respaldo. ¿Dan? La armadura de combate el fire de acero aterrizó en el suelo de la ciudad, y Destroyer, que ya había salido de la ciudad, se dio la vuelta lentamente. Miró esta pequeña cosa menos que su rodilla alta con algunas dudas. El capítulo 110 llega tarde, pero está aquí. ¿K? La máscara de Iron Man Armor se abrió, revelando una cara cínica. Guau, Asgard cuatro grandes reyes celestiales. Yekinian miró a los cuatro de Asgard con armadura, pero cubiertos de tierra. Para ser honesto, estas cuatro personas, Yekinian, realmente no tienen ninguna impresión, y nunca aparecen en toda la película de Thor durante más de cinco minutos. Pero Yekinian todavía tiene algunos recuerdos de ver a Hane Foster llorando mientras sostenía a Thor. No llores, niña, no está muerto, y tendré que verlo mostrar un gran poder divino más tarde. ¿Y qué, dices que Thor no está muerto? Hane Foster lloró de alegría y las lágrimas cayeron incontrolablemente. Por supuesto, pero si sigues temblando así, me temo que tendrá una conmoción cerebral. Yekinian extendió las manos. Parece que llegó un poco tarde, pero no es demasiado tarde. La justicia llega tarde pero nunca está ausente. Dios del trueno Thor no se moverá si Odín no sufre esto, y Odín no recuperará la fuerza divina si no se mueve. No tú. En todo el universo Marvel, God of Thunder Thor es así, Iron Man es así, Captain America es así, Scarlet Witch es así, Captain Marvel es así. Poseía Iron Man capítulo 168. Mientras pueda clasificarse como el mejor y nombrarse, nadie se convertirá en superhéroe a menos que siga esta regla. La sabiduría del viejo ancestro es verdaderamente el clásico de todas las edades y el dogma de todas las edades. Oye, ¿quieres irte después de haber golpeado a alguien en la tierra? ¿También la ley del rey? ¿También la ley? El rayo de energía en la mano de Yekinian ha sido dirigido a destroyer. Loki estaba muy lejos en Asgard y se enojó cuando vio la actuación de Iron Man a través del destructor. No hay tigres en las montañas, pero los monos dominan. Parece que Asgardian no ha mostrado su prestigio durante mucho tiempo, un pequeño Terrans como hormigas se atreve a mostrar la fuerza militar de uno frente a mí. Bueno, ya que estás cortejando a la muerte, entonces te cumpliré. La cabeza del destructor disparó un rayo de llama fundida, y Yekinian estaba listo para volar a las afueras de la ciudad. Vamos, busquemos un lugar abierto para luchar, no podemos hacer nada aquí. El destructor no se detuvo, se movió hacia la dirección en que Yekinian voló para perseguirlo. ¡Ban van van! El destructor es alto y pesado, y cada vez que pisa el suelo, pisará un gran agujero. Bajo toda la fuerza, la velocidad es gradualmente igual a la de Yekinian. MD, ¿cuál es la fuerza impulsora detrás de este destructor? ¿Por qué es tan feroz? Parece que tiene energía que nunca se puede agotar. Yekinian miró hacia abajo y persiguió cada vez más cerca al destructor, sabiendo que era imposible ganar con velocidad, giró bruscamente y golpeó al destructor con un rayo de energía. ¡Ban! El rayo de energía golpeó el cuerpo de destroyer, pero ni siquiera pudo penetrar sus defensas, solo bloqueando ligeramente sus pasos. ¡Bum! Destructor para no ser superado, también es una explosión de rayo de llama fundida, y Eekinian está decidido a probar el formidable poder del rayo de llama fundido, ambas manos levantando, dos cañones de energía arrojados de sus manos, simplemente chocando con el choque de llama del destructor. Durante un tiempo, fuera del círculo con el radio de la batalla de dos personas, había arena voladora corriendo piedra, porque se estaba formando una enorme onda de choque de energía. Advertencia, advertencia, la caída de energía es del 70%. La voz mecánica de Paul sonó, y la pantalla virtual frente a Eekinian también parpadeó con luz roja. La cabeza, ¿no es ese el tipo grande de allí en este momento? El hombre calvo con gafas doradas le dijo a Eekinian a su lado. Eekinian estaba escuchando a sus subordinados reportando la información en la ciudad, escuchando esto y levantó la vista rápidamente. Efectivamente, una enorme sombra negra apareció en el desierto a pocos kilómetros de distancia, pero lo que fue más sorprendente fue la pequeña mancha negra que volaba en el cielo. Ston y Stank, ya está aquí. El mazo de Hill cayó. En lo que respecta a la fuerza de batalla actual, aparte de la bomba nuclear, solo hay Iron Man Tony en la Tierra. Solo Stank tiene una capacidad de combate individual tan fuerte. También han visto el formidable poder del robot de hierro negro en este momento. Un golpe casual matará a un automóvil, y es invulnerable, ni el agua ni el fuego pueden acercarse. Jujube está realmente indefenso. La cabeza, no creo que Iron Man parezca ser el oponente de ese monstruo. Vi la cobertura de energía entre Iron Man y el gigante de hierro oscuro a través del telescopio, Iron Man parece tener algunas restricciones la tendencia de la retirada. Póngase en contacto con el departamento de defensa de inmediato y solicite su apoyo de misiles. Y dio la orden. Didi-di-di. Y Ekinian sintió que sus dos palmas comenzaban a calentarse. La producción continua de energía no es de hecho el punto fuerte de Iron Man Armor. Luchando contra el peligro de lesiones, Ekinian se dio la vuelta abruptamente y aterrizó desde el aire, pero las llamas aún frotaban su brazo izquierdo. Advertencia, advertencia, aleación dañada en el brazo izquierdo exterior, necesita reparación. El sonido mecánico de Paul comenzó a sonar de nuevo. No tengo tiempo para lidiar con esto. El ataque del destructor siguió su ejemplo, obligando a Ekinian a elevar su altura de vuelo. ¿No esperabas que este destructor fuera tan fuerte? Y Ekinian se arrepintió de haber venido aquí para jugar B, pero recordó que el destructor fue golpeado por Thor cuando vio Thor está hecho, ¿cómo es que es tu turno de convertirte en una guerra prolongada? ¿Por qué no me escapo? De todos modos, cuando Thor resucita, ¿puedo tomar su meumeo para tomar una decisión final? Din, se detecta que el anfitrión está en la escena de la batalla decisiva entre Thor y Destroyer, Divine Grade selecciona el sistema para comenzar, por favor seleccione. Poseía Iron Man capítulo 169. Primero, elija abandonar la escena, huir de inmediato, recompensa. Obtenga el título de correr corriendo, atributo de velocidad más uno. En segundo lugar, elige enfrentar las dificultades y continuar con el destructor de acero duro, recompensa. Consigue un diga en una vara de luz divina, nota. Toma esta vara de luz divina y serás un hueso grande. Tercero, elige ayudar a destruyer a matar al dios del trueno Thor, recompensa. Gana el favor y el corazón de Loki, Loki te admira y quiere gobernar los nueve reinos contigo. Divine Grade, que no se había estado moviendo durante mucho tiempo, eligió el sistema para reiniciar, lo que sorprendió a Yekingian. Estupor borracho en estos días, jugando con flores y agua, está a punto de olvidar que todavía es un niño elegido por el sistema, asumiendo la pesada responsabilidad de difundir el amor y la esperanza para la gente. Pero después de leer las opciones proporcionadas por el sistema, la boca de Yekingian se torció. La primera carrera es aceptable, pero ¿qué demonios es la tercera opción? ¿Conseguir el corazón de Loki? ¿Por qué al sistema le gusta ver a los hombres enamorarse tanto? Este no es un sistema de chicas podridas en el manto de elección, ¿verdad? Esta también es una buena opción, yo, Yekingian, por supuesto elijo hervir los huesos grandes en sopa. No, se vuelve luz. Elijo dos, arde este el destroyer. Felicitaciones al anfitrión por obtener un palo de luz divina. La mano de Yekingian se hundió, y un pequeño palo que parecía lleno de colores misteriosos apareció en su mano. Capítulo 111 Dija Le duele la nariz, esto es algo que ha querido tener desde que era un niño, diciendo que el niño no quería tener esto cuando era un niño, ¿podría convertirse en qué pasa con las cosas ligeras? Paul, quiero pedir una canción. Está bien señor, ¿qué canción le gustaría pedir? Reaparición milagrosa. Una reaparición milagrosa está jugando para ti. La nueva tormenta ha aparecido, ¿cómo puede detenerse? Cruzando el tiempo y el espacio, haz mi mejor esfuerzo, vendré a tu lado. Al escuchar el familiar BGM, Yekingian dibuja un círculo con su mano izquierda, un círculo con su mano derecha, y luego el palo de luz de buceo se elevó alto. Este mundo está custodiado por mí. Sal. Tiga. Los ojos de todos se sintieron atraídos por la batalla entre Yekingian y Destroyer. Profesor. ¿Por qué el señor Tony Stark no se mueve? Darkie sostuvo el telescopio en su mano y vio que la armadura de Iron Man de Yekingian de repente se detuvo, preguntándose qué pasó. El destructor condensó las llamas, golpeó el fuego del infierno de acero de Yekingian de un solo disparo, y el mundo entero se convirtió en un mar de fuego. ¿Qué? ¿Por qué Iron Man se queda quieto y golpea a la gente? Un agente grita sorprendido. ¿Él, está muerto? Y recordó la expresión cínica de Yekingian, y se sintió un poco osco y arrepentido. Ella fue quien llamó a Yekingian para que viniera al rescate. Ahora que Yekingian está muerta, tiene que asumir una gran responsabilidad. Mira, ¿qué es eso? De repente, uno de los rayos de luz parpadea en el mar de fuego golpeado por Destroyer, la luz era débil al principio, pero se volvió más brillante, las personas apuñaladas no pudieron abrir los ojos. Es tan brillante. No puedo ver con claridad. Darkie cerró los ojos y el tiempo no fue muy largo. Cuando volvió a abrir los ojos, la escena frente a ella la hizo sorprendido de cerrar mis piernas. ¿Qué es eso? Un gigante con una altura de 53 metros, piel roja y azul y dos huevos de pato salados aparecieron frente a todos. ¡Chao! El gigante del huevo salado hizo un gesto de ataque. Destroyer, que originalmente parecía alto, de repente se convirtió en un poco. La diferencia de altura entre 10 metros y 53 metros es como un gran juguete. Poseía Iron Man capítulo 170. ¿Qué es esto? Loki también se sorprendió y saltó del trono. Incluso como príncipe de Asgard, experimentado y conocedor, nunca ha visto a nadie en la nebulosa M-78. ¿Es eso Iron Man? Ella reflexionó un poco, pero no es la tecnología que puede convertir instantáneamente a las personas en gigantes una patente del Dr. Pym. ¿Y el Dr. Pym no puede hacer que la gente sea tan grande? Dios mío, 53 metros. Casi 20 pisos de altura. Destroyer no tiene miedo a pelear, es un asesino de máquinas sin emociones, solo un arma. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¡Bum! Una explosión de lava golpeó a Ie Kingian, jeje, incluso mis defensas no se podían romper. ¿Jugaste muy bien hace un momento, no? También TMD puede respirar fuego. Ie Kingian dio un salto e instantáneamente pisó las suelas de Destroyer. Destroyer repite el viejo truco, y el cuerpo comienza a torcerse y girar. Inversión de dos niveles. Ie Kingian no está acostumbrado a él, está bien, ¿quieres girar? Te dejaré darte la vuelta. La mano derecha de Ie Kingian agarró una de las piernas de Destroyer e hizo una gran maniobra de un solo brazo. Destroyer era como un gran saltamontes en su mano, y se convirtió en una rueda de viento y fuego. Kakaka. El cuerpo del Destructor comenzó a agrietarse, el formidable poder de la aceleración gravitacional y la fuerza centrífuga no era una broma, el daño físico destruyó en gran medida este lugar. El arma definitiva que ha sido invencible desde su creación. Agrietamiento. El cuerpo y una pierna del Destructor estaban completamente rotos, y el medio cuerpo restante era como una cometa con una cuerda rota lanzada por Ie Kingian salió volando. Los ojos de todos siguieron el miserable cuerpo de Destroyer. Jeje, ¿quieres correr? Ie Kingian grunó. Si Destroyer fuera sabio, le habría gritado. TMD, ¿no me rompiste la pierna? ¿Dónde me escapé? ¿Crees que soy un jeco? Ie Kingian no le dio la oportunidad de respirar y puso sus brazos en una pose de hacer preguntas en clase. Solo. Un rayo láser azul de la mano derecha de Ie Kingian se disparó, golpeando al Destructor que fue lanzado al aire por Ie Kingian. Rayos Spexium compuestos. Boom. La contribución final de Power Destroyer fue encender fuegos artificiales para la audiencia. Wow. Que hermosos fuegos artificiales. Darky juntó sus manos e hizo un deseo. Por favor, Dios me dé un hombre fuerte. Ding dong ding dong ding dong. Han pasado tres minutos, y Ie Kingian se convirtió en un temporizador de cofre tiga para iniciar blink. Cha. Ie Kingian se movió hacia Ie, a pocos kilómetros de distancia, y desapareció en el cielo como una serpentina. Feu. Ie Kingian apartó la armadura Mark III que lo cubría. La explosión de lava de Destroyer en este momento fue realmente poderosa, destruyendo su mecha Mark III. Cuerpo. Afortunadamente, en un momento crítico, el sistema envió un palo de luz de buceo. Por cierto, ¿qué pasa con mi palo de luz de división? Ie Kingian tocó su cuerpo nerviosamente, ¿no? Poseía Iron Man capítulo 171. Mira bajo tus pies, ¿no? Abre los pantalones, hum, sí, pero el modelo no coincidence. Sistema, ¿dónde está mi palo de luz de buceo? El palo de luz divina tiene un enfriamiento de seis meses. ¿Y qué, un artículo también tiene un tiempo de enfriamiento? El punto clave es que el tiempo de enfriamiento es demasiado largo, ¿seis meses? Ie Kingian sintió un tsukomi en su corazón. ¿No significa eso que solo puedes cambiar diga dos veces al año? El formidable poder de la luz divina es enorme, por favor úsalo con precaución. Bueno, derrotado por ti. Ie vio a una rara bestia de acero negro siendo derrotada y suspiró aliviado. Si un tipo tan invulnerable, ni el agua ni el fuego pueden acercarse a un tipo grande que atacó Nueva York, me temo que perderá la vida. Informe al jefe, los datos aquí son anormales. El personal alrededor del martillo de Thor descubrió la fluctuación de las ondas electromagnéticas y lo informó a Ie a tiempo. Continúa observando. Ie, que puso una gran piedra en su corazón, respondió casualmente, el peligro se levanta, sea cual sea el martillo, lo que quiera. Om, Meumeu se elevó automáticamente en ausencia de viento y voló hacia la ciudad fronteriza a la velocidad del rayo. Eric. El tono de Dark era plano cuando vio el fenómeno natural en el horizonte. Dija Ultraman lo ha visto todo, por lo que incluso si el emperador de Jade aparece frente a ella en este momento, probablemente no se sorprenderá. Eric miró hacia Dark y con sospecha, preguntándose qué nuevos descubrimientos había hecho. Mira las estrellas fugaces. Señaló con la mano y Eric miró en dirección a su dedo. Efectivamente, todo galopaba, rápido como un rayo, cayendo del cielo. Es Meumeu. Lady Sheep exclamó sorprendida. Meumeu. Dark y Eric tenían líneas negras en todas sus caras, sin saber de qué estaba hablando. Pero al ver que el martillo volaba en dirección a su propio lado, y al ver que Hane Foster todavía sostenía el cuerpo del chico guapo y no lo soltó, Dark y Eric se apresuraron y lo tiraron con fuerza. Hane Foster fue arrastrada a un lado. La hoja 112 de Thor Resurrección. A gritamiento. La mano derecha de Thor se levantó, agarró el martillo de Thor, un cubo de agua, un rayo espeso cayó del cielo y golpeó el cuerpo de Thor. ¡Ugh! Thor vuelve a la vida. Y Ekingian también se acercó desde la distancia, y cuando vio esto, no pudo evitar murmurar en su corazón. ¿Es esta la legendaria terapia de choque eléctrico, o electroterapia para abreviar? Thor renació en un baño de truenos y relámpagos, sus heridas fueron barridas, como si nunca hubiera sucedido, y su armadura del dios del trueno volvió a la normalidad. Hane Foster estaba tan emocionada cuando vio la resurrección de su amante. ¡Oh, Dios mío! Esa boca sonreía en la parte posterior de sus oídos, y Ekingian el foco de atención está naturalmente en esta hermosa chica. Ver a Dark y parado allí estúpidamente. Olvídalo, esta mujer es promedio y no es realmente su favorita. ¿Señora Sif? Así que, y, Ekingian no obtuvo su belleza en absoluto. Thor recuperó la fuerza divina, y estaba a punto de mostrar un gran poder divino frente a su amante, buscando un lugar, pero miró a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, y no descubrió que simplemente se golpeaba a sí mismo como un perro muerto igual que Destroyer. Volvió la cabeza con sospecha y miró al cuarteto de Asgard con ojos interrogantes. Las cuatro Lady Sif dirigieron su atención a Ekingian no muy lejos. Poseía Iron Man capítulo 172. Thor no entendió lo que querían decir y preguntó, ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está Destroyer? Lady Sif vómito. Lengua, señaló a Ekingian con una mano y dijo, Fui golpeado hasta la muerte por él. El signo de interrogación negro de Thor, el... ¿Este enano que es tan delgado y no alto? Agitó la mano y dijo, No bromees, Destroyer regresó a Asgard después de verme morir. El cuarteto de Asgard junto con su novia, Darkie, y Eric sacudieron la cabeza al mismo tiempo, luego señalaron a Ekingian con sus manos y dijeron, Realmente fue asesinado por él, el señor Tony Stank. P. Imposible. Absolutamente imposible. Thor no cree ni una sola palabra. Nadie más sabe sobre el formidable poder de Destroyer. ¿Puede saberlo? Eso es verdaderamente invulnerable, ni el agua ni el fuego pueden acercarse, es el trabajo orgulloso de su propio padre, el rey Odín, y puede llamarse el rey del combate individual. Este Terrans no mide más de 8 pies de altura y no pesa más de 7 o 2, entonces, ¿qué haría para golpear a Destroyer con una cabeza dura? Pero la expresión facial grave de varios de mis amigos no es como una broma. ¿Es realmente él? Thor preguntó, señalando a Ekingian. En, varias personas asintieron con fuerza. Oye, ese rey león dorado, no me gusta que la gente me apunte con un martillo. Ekingian se acercó y luchó con el cuarteto Asgard y Hane Foster. Hola. Señor Stank, ¿puede firmar mi autógrafo? Soy tu fiel fan. Darkie corrió con un marcador en la mano, pero no hay libro. Al ver al emocionado Darkie, Ekingian no sabía cómo comenzar. ¿Dónde firmar? Aunque Darkie usa anteojos y tiene algunas pecas en la cara, no puede soportar su ambición. Parpadeó hacia Ekingian, y luego dijo con fuerza con orgullo. Señor Stank, por favor firme mi ropa. Tanto Eric como Hane Foster se cubrieron la cara, diciendo que no conocían a la mujer. Ekingian no se arrepintió, por lo que tomó el marcador y escribió su nombre, pero la textura era demasiado suave, lo que hizo que el plumbing caminara con dificultad en un lugar carnoso, y la hermosa firma original también cambió. Corrupto. Finalmente, Ekingian también agregó una oración. A la chica más linda, Darkie. Gracias, señor Stank. Este es mi honor. Es gracias a su apoyo que puedo tener la motivación para castigar a los malhechores y luchar contra los crímenes. Ekingian amablemente lo siguió. Darkie dio un beso amistoso y estrechó la mano de Eric. He admirado el nombre durante mucho tiempo. Profesor Eric. Eric se sintió halagado, era solo un profesor universitario ordinario poco conocido, no esperaba que Ekingian lo conociera. ¿Has oído hablar de mi nombre? Uh, muchos de mi compañía son maestros y doctores que se graduaron de su universidad, y están muy interesados en su investigación en astrofísica. Es elogiado. Ekingian dijo casualmente tonterías. ¿En serio? Hablemos de ello cuando tengamos tiempo. Escuché que el señor Stank también es un maestro en física. Eric dijo de corazón. Debe ser. Thor está solo con un martillo, y nadie lo abraza y le da la bienvenida a Return of the King. Esto es un poco diferente de lo que esperaba, ¿no deberían estos mortales aturdirse, sobresaltarse al caer la barbilla? ¿Cómo es que un legendario divino inmortal apareció frente a ellos, pero no parecían sorprenderse? Poseía Iron Man capítulo 173. ¿Tan increíble? No sabe qué gran emoción han experimentado estas personas en este momento. La escena en la que un superhombre de huevos alado de 53 metros de altura convierte la invencible rueda del destructor en una rueda de viento-fuego es inolvidable en su vida. Por no hablar de la última luz mágica, todas partidas y en pedazos que hicieron explotar el invulnerable, indestructible e inexpugnable destructor, dejando ni un cadáver entero. Es tan cruel. En comparación con él, la resurrección de los muertos y el vuelo de un gran martillo no son realmente nada que ver. Incluso el cuarteto Asgard no está tan emocionado. Han pasado por miles de años, y también han experimentado muchas guerras grandes y pequeñas, pero nunca han visto un gigante del nivel en este momento, y no saben que su rey puede Odín vencerlo? Quizá no. Dije ¿Por qué ustedes cuatro están tan letárgicos, no se sienten un poco cuando ven a su buen hermano y buen amigo resucitado? Thor realmente no puede soportar a la multitud que mira hacia los ojos fanáticos de Yekingian, se apretó en silencio, tratando de compartir parte de la atención de Yekingian. Hola, soy el futuro rey de Asgard, dios del trueno Thor, ¿puedo preguntar quién eres? Thor extendió su mano derecha, viniendo a la tierra durante tanto tiempo, él habiendo experimentado la vida y la muerte, los reveses y el amor, de hecho he crecido mucho. Déjalo a un lado, quienquiera que seas, yo soy el primero bajo los cielos. ¿Cómo dice el refrán Ston y Stank? ¿Eh? Yekingian sostuvo la mano de Thor, pero notó que la mano de Thor se estaba apretando ligeramente y llegó una fuerza fuerte. Oh, ¿quieres probar mi profundidad? Dame una mamada. Entonces estás buscando a la persona equivocada. Yekingian sonríe, comienza el linaje de Urk. Thor escuchó que la persona frente a él mató a Destroyer, por lo que quería probar la fuerza de Yekingian. Pensé que este Terrans podría haber derrotado a Destroyer por otros medios, pero la fuerza en su mano le hizo cambiar la tez. Capítulo 113 Rompehielos. El poder de estos terranos es realmente fuerte. ¡Ga ga ga! Las palmas de los dos estaban fuertemente unidas, y la fricción entre los músculos hizo un sonido humano. Mucho sudor goteaba de la frente de Thor, y era obvio que no tenía la ventaja en esta competencia de poder. Justo cuando estaba considerándose admitir la derrota, Yekingian de repente lo soltó, dijo con una sonrisa. No me gusta tomarme de la mano con un hombre durante tanto tiempo. P. U. G. 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 Thor se rió de manera antinatural, sintiéndose un poco agradecido de que Yekingian no perdiera la cara frente a tanta gente. Él es Thor a través de los Nueve Reinos, por nada más, como una cara. Gracias, señor Tundestank, por ayudarnos a derrotar al Destructor, de lo contrario realmente hizo algo de daño y tengo la culpa como el futuro rey de Asgard. Thor dijo sinceramente. Yekingian asiente. Aprecio la actitud de Thor de admitir sus errores y ponerse de pie después de ser golpeado. Ustedes los Asgardianos vienen de lejos, son amigos, y los amigos deben ayudarse mutuamente. Es el destino que podemos encontrarnos aquí. De esta manera, seré el anfitrión esta noche, y todos estarán juntos. ¿Qué tal una bebida? Preguntó Yekingian. Está bien. El guerrero gordo quería estar de acuerdo, pero fue interrumpido por Thor. Voy con mi decepcionante hermano menor ahora, no tengo tiempo para charlar con todos ustedes por un tiempo, y cuando trate con Asgard, traeré nuestro vino Asgard para beber con ustedes. Espere un minuto, señor Donald. Varios autos suben y ella camina hacia abajo con algunos agentes. Parece que no me estás diciendo la verdad. Es un período especial. ¿Tienes un código de salud? Los ojos de Thor se iluminaron cuando vio que era una chica hermosa. Detenido y dejado. No tengo un código de salud, mi padre tiene un grupo de caballos de ocho patas, ¿lo quieres? Y ella se quedó sin palabras, volvió los ojos hacia Yekingian, en busca de ayuda. Yekingian odiaba más la apariencia lamentable de la belleza, se acercó, olió la fragancia de ella y dijo. Poseía Iron Man capítulo 174. Este es el príncipe de Asgard, dios del trueno Thor. El futuro rey. Thor corrigió. Bueno, el futuro rey, no es malicioso, pero será nuestro amigo. Yekingian le dio unas palmaditas en el hombro a Thor. ¿Tienes razón? P. Por supuesto, todos estamos luchando por la paz de este universo. Por supuesto, si puedes devolver lo que tomaste de Hane, definitivamente seré tu aliado más sólido. Thor mira a Hane Foster, que está tirando de su brazo a su lado, y sonríe suavemente. Lo robaron. Hane Foster dijo en desaprobación. Está en préstamo, por supuesto, y se lo devolveremos a Hane Miss Foster, y puede continuar su investigación. Dijo Ily. Vi, oh. Yekingian chasqueó los dedos, todos estaban felices. Voy a volver, ¿alguno de ustedes quiere conducirme? Yekingian miró a Eric y Darkie. Puedo llevarte allí. Antes de que pudieran hablar, Ily se acercó al auto y dijo. ¿Está bien, qué pasa? Yekingian saludó a Thor y a los demás. Nos vemos. Darkie sopló un beso a regañadientes. Cuando Yekingian se sentó en el copiloto, Ily dijo significativamente. Como se espera de un playboy, puedo conocer a tu fanática donde quiera que vaya. Guay, la belleza natural es difícil de abandonar. La gente es guapa y amable, por lo que a las chicas naturalmente les gustarán. Yekingian abrió el espejo retrovisor del auto y lo resolvió el peinado que acaba de ser perturbado por Destroyer. Mal oriente desvergonzado. Ily maldijo interiormente. Oye, no olvides mi armadura de Iron Man, también el naufragio de ese destructor, tira de ella hacia atrás. Yekingian de repente recordó algo. Tenga la seguridad, joven maestro mayor, ya he arreglado que alguien haga estas tareas. Ily puso los ojos en blanco y arrancó el vehículo. ¿A dónde? Distrito de Comercio Rockefeller. Yekingian ajustó su asiento y se acostó en una posición cómoda. ¿Rockefeller Comercio District? ¿Vas a ir de compras? Ily tenía curiosidad. Voy a recoger a una de mis amigas. Yekingian cruzó las manos detrás de la cabeza y dijo cómodamente. ¡Oh! El auto bajo los pies de Ily dejó escapar un rugido, y todo el auto pareció ser arrojado fuera de la flecha. Maldita sea, trastorno mental. Y Yekingian casi fue arrojado al asiento trasero del auto por este fuerte poder. HMPH, que te dijo que no te abrocharas el cinturón de seguridad. Ily parecía un hombre pequeño intoxicado por el éxito, y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Al ver a Yekingian y los demás irse, Thor volvió la cabeza y miró hacia Hane Foster y dijo. ¿Te gustaría ver el puente del arco iris? Por supuesto. Hane Foster saltó de alegría, un poco emocionada, física del clima, salto espacial, que fue su arendizaje y búsqueda de por vida. Poseía Iron Man capítulo 175. Thor envolvió su brazo izquierdo, abrazó a Hane Foster con fuerza, Thor balanceó el martillo de Thor con su brazo derecho, y los dos volaron hacia la formación de transmisión. ¡Guau! Crujiendo en los brazos de Thor, Hane Foster estaba nerviosa y emocionada, mirando las montañas y los ríos tan pequeños como hormigas bajo sus pies, y el viento silbando en sus oídos, sintió que su corazón estaba a punto de salir de su garganta. Esto es diez veces, cien veces más emocionante que la montaña rusa más emocionante en la que he estado. En solo cinco minutos, los dos llegaron a la formación de transmisión. El resto del cuarteto Asgard chilló hacia la formación de transmisión en la minivan de Eric, y cuando llegaron a su destino, también se sorprendieron por la devastación. Varios accidentes automovilísticos, también baches dejados por explosiones, terribles de ver. Thor caminó hacia el centro de la formación de transmisión y llamó a Eindal. Eindal, abre el puente del arco iris. Hane Foster cruzó las manos y miró a Thor expectante. Thor sonrió levemente, el siguiente es el momento de presenciar el milagro. Estaba en silencio, excepto por el croat de algunos cuervos en el cielo. El aire estaba lleno de vergüenza. Eindal. La boca de Thor se contrae de forma antinatural. ¿Qué está pasando, Eindal tiene Alzheimer? ¿Por qué la pérdida de audición es tan grave, debo cambiar a un portero después de tomar el puesto? Asgard en este momento, el final del puente del arco iris. Eindal se convirtió en una escultura de hielo con solo dos globos oculares para moverse. La minivan de Erik se apresuró a la formación de transmisión, y el cuarteto Asgard salió del auto. Thor se acercó y dijo, Eindal no responderá. Entonces no hay nada que podamos hacer, sin que él abra el puente del arco iris, no estaremos en ninguna parte. No puedo ir. Guerrero graso sacudió la cabeza. El corazón eterno de Thor se movió hacia el cielo gritando. Eindal, si puedes escucharnos, te necesitamos. Kakaka. El hielo que estaba congelado en el cuerpo de Eindal mostraba grietas y grietas, y luego estalló el hielo detrás de él. Capítulo 114 Destruye Jotunheim. Al ver a las dos personas de Jotunheim a su lado, vieron sus brazos convertidos en cuchilos de hielo, se movieron hacia Eindal y cortaron. Eindal se movió rápidamente, una espada a uno, dos segundos para resolver la pelea. Pero solo romper el bloque de hielo consumió la mayor parte de la fuerza de Eindal, se tambaleó hacia la formación de transmisión, levantó su espada larga con todas sus fuerzas y la insertó en la formación de transmisión. Protuberancias de rayos, comienza la formación de transmisión. El cuarteto de Asgard se llenó de alegría y corrió a la formación de transmisión, Thor miró a Hane Foster con afecto y dijo. Quiero volver a Asgard, pero lo prometo, volveré contigo, es un trato. Hane Foster todavía lleva una gabardina con un suéter ajustado debajo, mostrando su figura alta y recta perfectamente. Dos personas se miran, Thor ha luchado durante cientos de años, y los enemigos que murieron en sus manos no son 100,000 o 1000, pero en este momento, frente a una débil mujer de la Tierra, no sabe qué hacer. Cómo hacer la boca. Al final, fue la experiencia de Hane Foster. Una boca mordió los labios de Thor, y las cabezas de los dos estaban fuertemente presionadas juntas. Debido a la fuerza excesiva, sus rostros estaban un poco deformados. Sin mencionar que los hombres son autodidactas sobre este tipo de cosas, Thor sacó la lengua tan pronto como tocó los labios de Hane Foster y se vertió en la boca de Hane Foster inesperadamente. Y de repente se enredó con su lengua. Hane Foster no esperaba que fuera tan violento, y perdió la iniciativa de repente, dejando a Thor para tomar lo que quisiera. Thor también estaba un poco incómodo en este momento, pero no dijo nada tan pronto como lo besó, confiando en su increíble capacidad pulmonar para estudiar la técnica que acaba de aprender. Mucho tiempo, labios divididos. Si no fuera por la insistencia del cuarteto Asgard, supongo que este beso podría durar hasta mañana por la mañana. Hay una línea cristalina de saliva entre los labios de los dos, que está desconectada. Hane Foster jadeó bruscamente. El largo beso en este momento la hizo casi asfixiarse, e incluso su cerebro generalmente inteligente dejó de funcionar. Poseía Iron Man capítulo 176. Es un trato. Miró a Thor fascinada. Al azar, Thor soltó su brazo a regañadientes, se volvió y se movió hacia la formación de transmisión. ¿Wosh? Cinco personas fueron desaparecidas en formación de transmisión. Dejando a Hane Foster sola con la cabeza levantada, recordando el sabor en su boca. Thor regresó al final del puente del arco iris con algunos de sus secuaces, y Eindal yacía inmóvil en el teletransportador. Envíalo a la sala de tratamiento. Thor ordenó, y luego corrió hacia el palacio imperial, iba a enseñar una lección a la inmensidad del cielo y la tierra el hermano menor maloliente. En la habitación de Odín, Loki estaba dirigiendo una escena de matar al enemigo para salvar a su padre, y la reina Frigga se conmovió hasta las lágrimas y elogió a Loki por ser un buen niño. Thor se apresuró a entrar y lo regañó. Compré un reloj el año pasado. ¿Por qué no le dijiste a tu madre que enviaste a destruyer a la tierra para matarnos a mí y a mi amigo? Frigga no se atrevió a creerlo. ¿Qué? Loki quedó expuesto, pero no entró en pánico, dijo con el cetro de Odín. Es la instrucción final para llevar a cabo al padre. Thor permanece impasible, en los últimos días en la tierra, leyó mucha mitología nórdica y supo qué tipo de cosas es su hermano pequeño. Iré a ti, eres un mentiroso. Descubrí que me dijiste que el padre imperial estaba muerto y que mi madre no me permitía regresar. De hecho, me lo tomé en serio, soy tan estúpido, de verdad. Thor levantó sus ojos inexpresivos y continuó. Te he amado y cuidado desde que era un niño. Siempre he estado al frente de las guerras, y te dejaré cualquier cosa deliciosa, pero ¿y tú? Tú con corazón de lobo, peor que un cerdo, incluso golpeaste a una persona cuando está abajo, cuando mi padre me desterró a la tierra y envió un destructor para matarme. Soy tan ciego, Thor, por eso eres así un hermano menor. Continuó, pero estaba enojado, incapaz de pronunciar una palabra. Loki dijo tristemente con una sonrisa. Que hermano de mierda, no quiero a ningún hermano, desde que era un niño, a todos les gustaba si te elogiaban como el verdadero hijo del padre, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? También quiero el amor de todos, y también quiero el reconocimiento de todos. Para esto, practico Kigong y magia, pero todavía no puedo compararme contigo, ¿por qué? ¿No es porque tienes un martillo? Padre o algo así si no me lo das, solo dame un cuchillo. ¿Es justo? No lo acepto, no lo acepto. Loki, de hecho, no tienes que compararte con los demás, siempre serás el más lindo en el corazón de tu madre. Frigga se sintió aún más triste cuando escuchó a los dos hermanos regañarse mutuamente. Sus palmas y espaldas estaban llenas de carne. Todos eran niños criados por ella desde la infancia. Se sentiría angustiada si alguien resultara herido. Madre, no es asunto tuyo, nunca te he guardado rencor. Loki se atragantó y los círculos alrededor de sus ojos estaban un poco rojos. Recordó cómo Frigga lo trató desde que era un niño. Era una madre perfecta. Si hay una vida después de la muerte, Loki definitivamente se reencarnará en sus brazos y se convertirá en su verdadero hijo. Hermano, voy a destruir Jotunheim. Voy a mostrarle a la gente de Asgard quien es su verdadero rey. La vara se movió hacia Thor, y una raya de luz divina se disparó, noqueando a Thor. Luego, Loki montó el caballo de ocho patas de Odín a la plataforma de teletransportación. Insertó el cetro de Odín en el ojo de formación de la plataforma de teletransportación para activar el puente del arco iris. Boom. Puente del arco iris, Bif. Ost, Bif. Ost, en la mitología nórdica es un enlace a Asgard, Asga. De, y Midgard, Midgard. De, los puentes gigantes del arco iris, que significa caminos temblorosos del cielo. Pero en el universo Marvel, Rainbow Bridge es la primera herramienta de buceo de Asgard. Además de ser un accesorio que puede convertir el pasaje de transmisión, el puente del arco iris en sí también es un arma muy poderosa, destructor estelar, con el poder de destruir la estrella, Odín luchó contra 9 en el momento de los reinos, usó el poder del puente del arco iris para derrotar al enemigo. Si el puente del arco iris continúa impactando en un cierto lugar fijo, la energía mágica oscura contenida en él es suficiente para destruir cualquier planeta. En este momento, Loki activa el poder del puente del arco iris y, al mismo tiempo, Loki también incluye la caja de escarcha de herramientas divinas del clan Jotunheim, para que nadie pueda interrumpir este plan. Mientras destruya Jotunheim, entonces este gran logro me pertenecerá solo a mí, y también puedo convertirme en la persona número 1 de Asgard con este logro monstruoso, y lograr lo que ni siquiera Odín ha logrado. La enorme energía del puente del arco iris se estrelló contra la frágil superficie de Jotunheim, e innumerables Jotunheim de piel azul huyeron, pero ¿dónde podrían escapar? Un anciano de Jotunheim se arrodilló en el suelo, golpeándose el pecho y llorando ante la tierra que se desmoronaba. Cielo, tierra, ¿quién nos salvará a la gente de Jotunheim? Capítulo 115 Destrucción del puente del arco iris Poseía Iron Man capítulo 177 Detente. Loki. Thor golpeó su martillo en la plataforma de teletransportación, pero la energía oscura del puente del arco iris se había desbordado, y el martillo de Thor no solo no causó daño un poco de daño, sino que envió a Thor volando. Thor luchó hasta ponerse de pie, gritando. ¿Por qué estás haciendo esto? Loki, con dos cascos de cuerno de cabra, abrió mucho los ojos. Lo mismo para no quedarse atrás gritó. Voy a demostrarle al padre que soy un hijo capaz, y cuando se despierte, iré e informaré a él, soy yo, el gran Loki que mató a Jotunheim esta tierra del diablo, y luego realmente heredaré el trono. Los ojos de Thor ardían de ira, realmente no entendía cómo tenía el cerebro de un hermano joven tan apestoso. No estás conquistando, sino destruyendo. No puedes destruir una raza entera. Ja ja ja, ¿por qué no puedes? ¿Por qué de repente te enamoras del clan Frost? ¿Puedes matarlos? Loki dijo con una mirada de sorpresa, de repente parecía pensativo. Thor sacudió la cabeza y dijo. He cambiado, Loki, no soy quien solía ser. Yo también, recoge golpeame con tu martillo. Loki golpeó el pecho de Thor con un palo, enviando a Thor volando ferozmente. Nunca quise un trono, si fuera un igual, uno con el mismo estatus que tú. Thor se puso de pie agarrándose el pecho, dijo con dolor. Pe, no pelearé contigo, hermano menor. Loki reprimió la ira en su corazón. No soy tu hermano menor, nunca lo he sido. Thor no puede creer lo que está escuchando. Loki, ¿estás loco, de qué estás hablando? ¿Estoy loco? ¿Estás hablando loco? ¿Lo es? Lo es. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no cayeron. ¿Qué hiciste en tu viaje a la Tierra? ¿Ser tan imbécil? No me digas que es esa mujer. Sí, tal vez, cuando termine con esto aquí, iré a Eart visitándola en persona. Thor todavía se compadecía del hermano menor loco y lloroso frente a él, pero cuando lo escuchó mencionar a su mujer y usarla como una amenaza, no pudo evitarlo más. Agitando el martillo en su mano, se apresuró. Ah, el mazo de Thor se estrelló ferozmente contra el cetro de Loki, derribando a Loki al suelo con tanta fuerza, The First to Argo, Furious Blow de Asgard realmente no es algo que Loki un hechicero cuerpo a cuerpo pueda resistir. Thor se acercó frente a Loki y lo golpeó de nuevo. Loki se sorprendió y un rollo de burro subió. Entonces el cetro se eleva hacia arriba, la luz dorada parpadea, hasta el ombligo de Thor. Thor corrió hacia el vientre y sintió el frío. Con años de experiencia en la lucha, levantó el martillo y lo golpeó. Con un fuerte ruido, las dos armas chocaron nuevamente. Loki pateó a Thor con una patada de su pierna, luego le disparó a Thor en la garganta. En este punto, ambos tenían los ojos rojos y ya no podían preocuparse por el afecto de su hermano. Thor simplemente recuperó sus sentidos, solo para sentir que su garganta se tensaba, solo para darse cuenta de que la larga lanza de Loki se acercaba. TMD Loki, soy tu hermano de todos modos, y te mataré con una acción. Eres tan venenoso. Se levantó y agarró la larga lanza que Loki había apuñalado. Si el poder marcial de las dos personas es el mismo, Thor es imposible de atrapar el arma, porque el arma tiene una pulgada de largo y una pulgada de fuerza. Si la persona que usa el arma es fuerte, el oponente simplemente no puede atraparlo. Como la llamada pistola es como un dragón, está principalmente en una palabra. Spearar tiene muchos cambios, puedes apuñalar, bloquear, golpear, golpear, recoger, y un cambio aleatorio puede hacer que la otra parte se quede perpleja. Pero Thor nació antes de que Loki sospearar pudiera alcanzar su objetivo. Toda la lanza larga fue atrapada por la axila de Thor a la vez, más rápido que un abrir y cerrar de ojos, y más feroz. Detente. Loki. Thor no pudo sacarlo cuando vio a Loki sonrojarse, dijo fríamente. Voy a follar contigo. Loki patea su pierna hacia arriba, centrando el vientre de Thor, sin lanza larga en mano, Thor insondable misterio pateado, furioso ascenso. ¿Realmente crees que soy un gato enfermo si el tigre no muestra su poder? Poseía Iron Man capítulo 178. Hoy te disciplinaré por el padre. Cómete mi martillo. Vi a Thor balancear a Meu-Meu, golpear a Loki con fuerza, golpear el pecho de Loki, el enorme impacto derribó a Loki boca abajo y voló 50 y 60 metros, se estrelló contra la pared de la plataforma de teletransportación y cayó ferozmente en el puente del arco iris. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Loki cayó del puente del arco iris, con ambas manos en el borde del puente del arco iris, el vasto universo de 10.000 Zan bajo sus pies, si cayó, la vida y la muerte no lo saben. Hermano, ayúdame. Loki suplicó, su voz llena de sinceridad. Thor golpea y está enojado, y si deja caer a Loki, eso no es absolutamente bueno. Estiró su acción y estaba a punto de agarrar el brazo de Loki, pero agarró uno vacío. De repente, se sorprendió, gritó mal interiormente. De repente, una silueta apareció detrás de él, era Loki. Puchi. La larga lanza en la mano de Loki apuñaló el vientre de Thor, quien se dio la vuelta. Thor no lo comprobó por un tiempo y fue derribado al suelo. Loki tuvo éxito de un solo golpe, se rió salvajemente y se convirtió en innumerables encarnaciones. Shadow Clone. Suficiente. Thor estaba furioso, levantó a Meumeu y un rayo se disparó al cielo, destrozando innumerables avatares. Este movimiento fue un ataque indiscriminado, y el cuerpo real de Loki también fue alcanzado por un rayo, y el herido Loki cayó al suelo. Thor presionó a Meumeu contra su pecho, Loki Shinjin hizo algunos ruidos, sostuvo a Meumeu en su mano, trató de alejarlo, pero estaba completamente inmóvil. Thor se volvió para mirar al teletransportador que todavía emitía energía, sin saber qué hacer por un tiempo. La enorme fluctuación de energía era aterradora, y Thor sintió que estaba a punto de ser absorbido a medida que se acercaba. Sabía que la mano de obra por sí sola no podía detener esta energía oscura descontrolada. —Mírate, Thor con toda tu fuerza, con todas tus fuerzas, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Puedes oírme? —Hermano, no hay forma de que puedas parar. Loki, que está inmovilizado bajo Meumeu, solo puede golpearse la lengua en un intento de perturbar la mente de Thor. Thor reflexionó durante mucho tiempo. Miró el colorido puente del arco iris bajo sus pies, y un destello de determinación brilló en sus ojos. —Dan. —Meumeu vuelve a sus manos y Thor golpea su martillo. Un gran sonido estalló, haciendo que todo el puente del arco iris vibrara. Odín, muy lejos en el palacio, abrió un ojo, y el temblor del puente del arco iris lo despertó de su sueño. —¿Cuándo cuándo cuándo? Thor levantó a Meumeu, martillo tras martillo, cantando. —Ochenta, ochenta, ochenta. Loki se sentó lentamente sin la supresión de Meumeu, y vio que Thor estaba golpeando el puente del arco iris con Meumeu, la cuenca del ojo agrietada. Capítulo 116 El plan de Odín. Gritó con incredulidad. —¿Qué estás haciendo? Si destruyes este puente, nunca serás no puedo ver a esa mujer en la tierra. Thor permanece impasible, haciendo oídos sordos a las palabras de Loki, y aún rompiendo el puente con todas sus fuerzas. Loki tomó la lanza divina de Odín que cayó a un lado, saltó rápidamente y atravesó la espalda de Thor con la larga lanza en la mano. Thor suspiró. —Perdóname, Hane. Luego, con todas sus fuerzas, se estrelló contra el puente del arco iris roto. —¡Bum! Rainbow Bridge se rompió en el medio, y la enorme energía oscura estalló desde la ruptura, formando una enorme onda de choque. Thor y Loki, que estaban en el centro de la explosión, fueron alcanzados por la explosión. La asombrosa energía golpeó como una cometa con una cuerda rota y se desvió en la distancia con la onda de energía. Kakaka. La plataforma de transmisión perdió el suministro de energía del Rainbow Bridge, y el lanzador de energía que giraba rápidamente se estrelló contra el puente de la torre y cayó a un lado. La energía oscura que golpeó a Jotunheim fue interrumpida. Poseía Iron Man capítulo 179. En Jotunheim, las personas arrodilladas en el suelo y orando por la bendición de Dios espiritual levantaron la cabeza una tras otra, la energía de destruir el cielo extinguiendo la tierra desapareció repentinamente, y todos se inclinaron, creyendo que sus oraciones obtuvieron el perdón celestial. Prometo que nunca volveré a mirar al rey viuda de al lado en la ducha. Un anciano de Jotunheim jura en secreto. He decidido no volver a beber nunca más a la mujer de ese vecino por adulterio. Dijo el vecino del viejo Jotunheim, el gran hermano Wan. He decidido no darle a mi viejo Liu un sombrero verde de nuevo. La esposa del viejo hombre de Jotunheim también lloró lágrimas amargas, y varias personas abrazaron y celebraron la nueva vida. Asgard, donde se rompe el puente del arco iris. Odín se paró en el puente y agarró los tobillos de Thor, Thor sosteniendo el cetro de Odín y Loki en la parte inferior. El tuerto Odín miró a Loki con emociones encontradas. Sí, lo diseñó todo. Desde cuando habla de la privación de la fuerza divina de Thor, la deportación de la tierra, hasta el descubrimiento accidental de Loki de su propia experiencia de vida, el coma de Odín, todo esto es solo para permitir que su propio hijo crezca más rápido, para asegurar el trono. ¿Loki? ¿Jotunheim? ¿Tierra? Todos son solo sus peones, las piedras de acilar que es todo lo que va a usar para hacer rey a Thor. Esto es poder imperial, sin familia, sin amor, solo soledad. Loki agarró el extremo del cetro con una mano, las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo se balanceó por la tormenta cósmica, levantó la cabeza con fuerza y miró hacia su padre adoptivo, Odín. Padre, podría haberlo hecho, podría haber destruido Jotunheim, por ti, por nosotros. Odín dijo fríamente. No, Loki. ¿Qué? Loki miró el rostro inexpresivo de Odín y sintió escalofríos en todo su cuerpo. Vio poder, calor, calma en ese ojo. Lo único que no podía ver era la decepción. Decepción conmigo mismo. En este momento, como el dios de la travesura con alto coeficiente intelectual e inteligencia emocional, parece entender algo. Resulta que eres solo una herramienta que lo es todo. Ridículo. ¿Qué ridículo? He hecho tanto para obtener la aprobación de Odín, sus esfuerzos, sus estrategias, en este breve momento todo parece tan pálido, es ridículo. Resultó ser solo un sueño que es todo. Volvió la cabeza y miró a Thor con una cara triste, aunque lo engañó, lo lastimó e incluso lo trató hasta la muerte. Pero en este punto, todavía quería salvarse. El hermano mayor que considero el enemigo es de hecho el que más me protege, y el padre que más admiro es de hecho la persona más cruel. En este momento, simplemente sintió que la vida no tenía sentido, y vivir parecía ser solo un dolor que es todo. Loki, no lo hagas. Thor siguió mirando a su hermano menor, al ver la mirada aliviada en el rostro de Loki, dijo en secreto en el corazón que uno estaba mal. La boca de Loki se enroscó en una sonrisa, adiós hermano, adiós madre. Después, sus cinco dedos se aflojaron y su cuerpo pareció ser arrastrado por el viento cósmico al turbulento vórtice cósmico. La lenteja de agua entró en el agua y fue arrastrada por la corriente sin que se agitara ni una sola ola. En el universo profundo. Thor rugió en voz alta. Oh. Observé a este niño travieso, pero siempre siguiéndome Thor está angustiado cuando el alborotador detrás de su que llama a su hermano es tragado por el espacio. Solo sintió que una parte de su corazón parecía estar vacía y no había donde ponerla. Tierra, el desierto de la ciudad fronteriza. Los tres de Hane Foster todavía estaban de pie esperando tontamente a Thor, pero no vieron la silueta desde el mediodía hasta el anochecer. Poseía Iron Man capítulo 180. Se fue. El cuello de Darkie estaba dolorido. ¿Vamos a esperar? No va a volver. Hane Foster murmuró, luego apretó su cuerpo. Vamos, tenemos clase mañana. ¿Hane? Eric quería decir algo, pero fue interrumpido por Hane Foster. Está bien, vamos, si quiere venir, solo ven a mí directamente. Hom. Hane Foster arrancó el coche. Darkie, Eric, está oscurciendo, vamos rápido, si es tarde, no podremos tomar el segundo autobús. Está bien. P. Darkie se encogió de hombros, miró a Eric y luego los dos subieron al auto. Hane Foster, molesta, encendió la radio y hubo un melodioso sonido de silencio. Hola da. K. Es mi viejo F. Y. D. He venido a hablar contigo Agai, porque una visió, suavemente C. Epi. G. No importa donde te encuentres en los confines de la tierra, te encontraré. Hane Foster en el corazón jura en secreto, pensaste que te irías después de besar a la anciana y acariciarle el trasero. No es posible. En el auto de I. Y. Kingian se sentó en el copiloto mirando aburrido a izquierda y derecha. Sus ojos se dirigieron al lado de I. Y. Ya no podía moverse, el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad estaba profundamente apretado en el pecho de I. Y sabiamente dividió su pecho en hemisferios izquierdo y derecho. Esboza una imagen muy fácil de entender de la geografía mundial. No podía ver claramente debido al hemisferio derecho, pero el pecho derecho gordo ocupaba firmemente el campo de visión de I. Kingian. Tal vez sus monos son más ajustados y no usan cubiertas de esponjaduras. El cinturón de seguridad estaba brutalmente sumergido en la grasa. Incluso si esta persona es guapa y tiene una figura tan buena, I. Kingian no pudo evitar querer poner la cabeza sobre ella y sentir el calor de la madre nuevamente. Envidiaba y admiraba un poco a la persona tuerta. Estas hermosas mujeres toman esta prueba todos los días para cuadros, ¿qué cuadro puede resistir tal prueba? I. Ella conducía con una mano y parecía sentir que había algo mal con la posición del cinturón de seguridad. Frotó la parte estirada con la mano izquierda, reajustó la dirección del cinturón de seguridad y se sintió mucho mejor. Capítulo 117 El autocultivo de los cabrones. I. Kingian no es quisquilloso, y sin la vista de la cima de la montaña, sus ojos se volvieron hacia el perfil de I. El imponente puente de la nariz es recto y atractivo, las mejillas delgadas no hacen que la gente se sienta fría, sino más bien impresionante, y las pestañas largas son un poco como un pequeño ventilador parpadeando. ¿Por qué a todos sus departamentos gubernamentales les gusta Cadillac? I. Kingian no tiene palabras que decir. No sé, todo esto es contratación pública, pero este vagón es duradero y no es fácil de romper. I. No miró a I. Kingian, su enfoque estaba en el frente. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Poseía Iron Man capítulo 181. I. Kingian no sabía cómo comunicarse con un hermoso iceberg, tosió y preguntó. ¿Tienes novio? I. Al escuchar esto, la cara bonita se desvió un poco y miró a I. Kingian. No. ¿Qué? ¿Sin novio? Mirando la edad, este agente I. debe tener 2, 18 o 19 años. Se ve tan puntual y tiene un cuerpo a nivel de supermodelo, así que no tiene novio. I. Kingian no está un poco convencido. En un lugar tan abierto en Estados Unidos, ¿no están la mayoría de las niñas rotas antes de la escuela secundaria? Sin mencionar que casi has pasado la edad de oro de una mujer, ¿hay algún defecto físico o psicológico? I. Kingian pensó salvajemente, y por un momento, la atmósfera en el auto se quedó en silencio. Además de algunos intercambios en el trabajo, I. Kingian no sabía nada sobre el agente I. Después de todo, el agente I es solo un personaje de salsa de soja en la película. Ella no es tan impresionante como el sacrificio del agente Coulson, y no es tan fuerte como Black Widow, en general. Como un miembro del comité disciplinario en una clase, con buenas calificaciones y buena apariencia, pero no hay características memorables. La cara sombría de I. Estaba inexpresiva, conduciendo en silencio. Debido a pasear por las calles con Wei Zensen por la mañana y luchar con Destroyer por la tarde, I. Kingian se durmió en el copiloto que se balanceaba. Aproximadamente más de una hora después, el automóvil se detuvo en la intersección de Rockefeller Comercial Street. I. Abrió la boca y dijo, Señor Stank, está aquí. I. Kingian se frotó los ojos somnolientos y miró hacia el exterior del auto. I. Abrió la boca y dijo, Señor P., ¿tan pronto? Gracias, agente I. Por favor llévame este viaje. El agente I. Dijo, Está bien, simplemente pasé por allí. I. Kingian abrió la puerta y saltó. Uh, por cierto, envía ese mecha mío a mi laboratorio, por favor, la dirección es. No hace falta decir que quien no sabe sobre Stark Industries, I se encargará de enviarlo allí. Si no hay nada más, iré primero. I. Kingian asintió lentamente y dijo, Muy bien, entonces, vete. El agente I. Agitó la mano, levantó la ventana y abrió el acelerador. En esa tienda de relojes brillantemente iluminada, I. Kingian encontró a Wei Zenzhen, que todavía estaba sentado en el sofá de la tienda en high level. I. Kingian se acercó de puntillas para detener a la guía de compras que quería saludarla. Wei Zenzhen obviamente estaba cansada de esperar, se acurrucó en el sofá y se durmió, cubierta con una manta delgada, fue la guía de compras quien temía que se resfriara. Hizo señas a la guía de compras, la guía de compras se inclinó ligeramente y juntó la cabeza. I. Kingian puede ver su línea de carrera reunida debido a su cintura torcida. El reloj que compré para mi novia hoy también está en stock en su tienda. P. El estilo sigue ahí, pero el color se ha ido. I. Kingian tosió y dijo, creo que los blancos y azules también son buenos. Y dame otro. La guía de compras asintió, dijo de repente. Entiendo, quieres darle una sorpresa a esta dama, pero es innecesario. Compre tres de un estilo, en realidad hay muchos otros estilos en nuestra tienda, que son muy adecuados para que las niñas los usen. I. Kingian asiente, un estudiante al que se le puede enseñar. Entonces haz lo que dijiste. De todos modos, empaquetalo para mí y envíalo a mi villa. Debo esperar a que firme cuando esté en casa. La guía de compras no puede esperar para vender unos dólares más bueno, entonces su logro de promoción será mayor, dijo con una sonrisa en su rostro. Como se esperaba del señor Stank, tomar medidas es generoso, quien se convierta en su novia podrá reír en medio de la noche. Despierta. Está bien, no olvides lo que te dije. I. Kingian parpadeó y caminó hacia Wei Zenzhen, que estaba durmiendo profundamente. Suavemente le dio unas palmaditas en la cara bonita de Wei Zenzhen. Wei Zenzhen tuvo un sueño muy ligero y se despertó de inmediato. Al ver que era I. Kingian, su corazón cayó. Poseía Iron Man capítulo 182. Tony, has vuelto, vámonos a casa rápidamente. I. Kingian miró a Wei Zenzhen con amor. Sin quejas, ella es realmente una niñera calificada, considerada, a gusto y, lo más importante, hermosa y virtuosa. La bonita cara de Wei Zenzhen se calentó por su mirada ardiente, y las nupes rojas flotaron sobre su rostro rubio. Y. Kingian no pudo evitar pellizcarlo un par de veces con las manos. Era suave y tierno. No puedo dejarlo. Wei Zenzhen no se atrevió a resistirse, pero torció su cuerpo y dijo en voz baja. Vámonos a casa, hay mucha gente aquí. Con un giro, tomó a Wei Zenzhen en sus brazos, e inmediatamente el jade estaba suave y fragante. Si no fuera por el público, I. Kingian habría hecho su rectificación del FA en el acto hace mucho tiempo. Llamado API, y en 20 minutos, un coche de negocios de lujo aparcado fuera de la tienda. I. Kingian y Wei Zenzhen se subieron al auto de la mano. El asiento trasero y la cabina de este lujoso coche de negocios están completamente separados, por lo que la privacidad es muy buena. Sin embargo, no importa cuán buena sea la privacidad, I. Kingian no tiene el hábito de dejar que la gente escuche las esquinas. Después de una gran adicción, I. Kingian no se entrometió más, y Wei Zenzhen era solo una tez rubicunda. Por la noche, para pagarle a I. Kingian por desahogar su ira por ella, Wei Zenzhen estaba agradecido y buscaba devolver la amabilidad, usando 18 artes marciales, lo que hizo que I. Kingian se diera cuenta de lo que significa sentir que una mujer es como el agua. Broadway en Los Broncos, Nueva York, Mary Jane está representando una obra en el escenario. Pero sus ojos miraban hacia la audiencia de vez en cuando, sus ojos buscaban continuamente la silueta de Peter Parker, pero no encontraron nada. Volvió a romper su promesa. Me prometió anoche que vendría a mi juego, lo cual es muy decepcionante. El estado de ánimo de Mary Jane al instante estaba tan desordenado que olvidé decir las líneas. A toda prima, la frente de su oponente estaba sudando y el maquillaje de su rostro estaba manchado. Y nuestro espidei Peter Parker, se despidió temprano con Jensen y salió temprano del trabajo, se puso un traje casual y montó su motocicleta a la floristería de abajo para comprar un ramo de pequeñas flores blancas. Originalmente quería comprar un montón de lirios, pero sus bolsillos estaban vacíos. Ayer, el propietario se llevó los 50 dólares patrocinados por la tía May, y ahora solo tiene 10 dólares en todo el cuerpo. Después de comprar las flores, Peter Parker montó su querida motocicleta se movió hacia el destino, conduciendo por la carretera de asfalto en el vecindario de Nueva York, Peter Parker estaba de buen humor. Capítulo 118 El camino se encuentra con los ladrones. Finalmente puedo ver una actuación de Mary Jane en persona, y puedo darle una rosa más tarde, y luego Mary Jane se conmoverá para besarme, amar y luego tengo que considerar si ir a su casa o a la mía, y esta noche puedo despedirme de mi virginidad. Spire y se pone más feliz cuanto más piensa en ello, no puede evitar cantar una canción. De vuelta al punto de partida original. Tu rostro joven en la memoria. Finalmente llegamos a este día. Fotos antiguas debajo de la alfombra de la mesa. Inumerables enlaces de memoria. Hoy el niño va a la última cita de la niña. Extrañado, ven de nuevo. Spire y están montando una motocicleta y cantando, con un montón de lirios en la mano. Quien hubiera adivinado que un coche iba a toda velocidad detrás con dos ladrones, que acababan de robar una casa de oro. Tienda. Por el momento, están siendo perseguidos por un coche de policía. Los dos ladrones están en pánico. Golpean a la gente y golpean a los coches. Desafortunadamente, la motocicleta de Spire y un taxi, eligieron una motocicleta pequeña. Debido a la capacidad reducida de Spire, no esperaba que el auto detrás de él lo golpeara. Spire y solo tuvo tiempo de mirar hacia atrás, y luego un perro salvaje se dio la vuelta y evitó el golpe del automóvil, pero la pequeña motocicleta no tuvo tanta suerte. Caballos. Los dos niños al costado de la carretera vieron las habilidades de Spire y se sorprendieron tanto que el helado en sus manos cayó al suelo. ¿Cómo lo hiciste? Spire y extendió las manos impotente y dijo. Haga más ejercicio, descanse más, use menos papel higiénico y, por supuesto, coma más verduras. Un niño con un pañuelo en la cabeza dijo. La madre sigue diciéndome eso, todavía no lo creo. Spire y no dijo tonterías, los dos ladrones locos en frente ya habían usado escopetas y varios un coche de policía ha sido golpeado por ellos en el acto. Rápidamente sacó su mochila, corrió por el callejón y se puso trajes ajustados. Entonces la tela de araña escupió y se aprovechó de ella. Era como el monte Tai en la jungla de hormigón armado. Lanzalera. Al ver un automóvil cuyas llantas fueron volcadas por el ladrón volcó y estaba a punto de golpear a los comedores de la carretera, los ojos de Spirey fueron rápidos y la tela de araña escupió a una distancia de 30 o 40 metros. El coche de policía cuelga de la pared. Una niña negra que estaba a solo 0,01 centímetros del coche de policía tenía los ojos cerrados y estaba lista para morir. Quien sabía que la muerte no llegaría, abrió los ojos con incredulidad y las telas de araña blancas aparecieron en ella frente a ti. En el pasado, tenía más miedo de estos insectos, reyes araña y serpientes, pero en este momento, sintió que estas telas de araña blancas le daban una sensación de seguridad como el espacio de siete dimensiones, y no lo dejaría escapar. Spirey rescató a todos, dejando una carrera hacia atrás para continuar persiguiendo, los dos ladrones huyeron frenéticamente, tratando toda la calle como su propio jardín, si una persona bloquea, luego mata a la persona, la policía bloquea y mata a la policía, el automóvil golpeó el automóvil. Se estima que incluso si hay una pared de concreto frente a ellos, los dos se atreverían a hacerle un agujero. Poseía Iron Man capítulo 183. Spirey es ágil, esquivando la lluvia de balas disparadas por los dos, y con la tela de araña en sus manos, las armas de los dos se lanzan al aire, y luego un salto, de pie en el costado del convertible. Asiento trasero. Hola, amigos, el tiempo de diversión ha terminado. Iré a tu MD. Un ladrón sacó una daga de su pierna, se movió hacia la sangre vital de Spirey. La tez de Spirey se volvió fría. Odio a las personas que llaman a mi madre más en mi vida. También odio la idea de que alguien golpee a mi jiji. A los ojos aterrorizados de los dos ladrones, Spirey agarró la daga, la insertó ferozmente en el muslo de uno de los ladrones, tal vez la daga cortó la arteria principal dentro del muslo del ladrón, y la sangre succionó al ladrón como una fuente. Cara. Ignorando los gritos de los ladrones, Spirey usó tela de araña para colgarlos a los dos en un poste de luz al borde de la carretera y balancearse. Mirando el automóvil sin conductor a toda velocidad, Spirey recordó que su scooter había sido desguazado, saltó directamente al asiento del conductor y lo operó hábilmente, Spirey condujo el automóvil convertible movido hacia Brown de Broadway en cosa acelera. Media hora después, el auto se detuvo en la entrada principal de Broadway, y Spirey tomó la chaqueta del traje del copiloto y se la puso al azar. Uno se dio la vuelta y saltó del auto y corrió por la puerta, y un patrullero se acercó y dijo. Hola hombre, si te atreves a estacionar aquí, lo remolcaré ve. Spirey exhaló. Haz lo que quieras, no te arrastres hacia abajo. Spirey tomó una foto de la puerta de vidrio en la puerta yo cuidé mi propio peinado, pero está bien, porque generalmente está desordenado, por lo que se ve un poco limpio en este momento. El guardia de seguridad en la puerta detuvo al emocionado Spirey. Tus cordones de los zapatos están apagados. Oh, gracias. Spirey se agachó apresuradamente para atarse los cordones de los zapatos. También embate. El guardia de seguridad señaló su escote. Spirey se rió y se abrochó la corbata de nuevo. ¿Necesitas ayuda? La seguridad aún le impidió entrar. Bueno, vine al programa. Spirey sacó de su bolsillo el paquete de boletos que Mer y Hannah le había dado anoche. El guardia de seguridad sacudió la cabeza y dijo. Lo siento, señor, no podré ingresar al lugar después de que comience el espectáculo, para no afectar la atmósfera de visualización. Spirey sintió que no podía evitar golpear al guardia de seguridad que se reserva una paliza. Él está en el grupo Stark en estos días. ¿Qué recepcionista de recepción y guardia de seguridad no saben que es un talento sobre el que Tony Stan que es optimista? Todos le dieron una mirada alta, sin mencionar también a varias estudiantes graduadas que se graduaron de Harvard y Cambridge. No ha estado tan enojado durante mucho tiempo. Por respeto a la persona común, dijo Spirey con moderación. La señorita Mer y Hannah es mi buena amiga y me invitó al espectáculo. Spirey pensó, no puedo simplemente sacar a tus personas con información privilegiada. Eres una mierda tan apestosa, ten cuidado me quejo de ti. El guardia de seguridad todavía tiene la expresión de un cerdo muerto que no teme hervir el agua. Lo siento, la señorita Mer y Hannah no te invitó a llegar tarde. A la mierda MD, te di una cara, ¿no? Déjame decirte, ya he visto el programa hoy. Fuera de mi vista. Spirey apartó al apestoso guardia de seguridad y abrió la puerta. Irrumpió. Es una virtud seguir las reglas, pero esas reglas son para los débiles, y las potencias siempre rompen las reglas. Si Ekinian está aquí, Spirey debe ser elogiado, a este niño se le ha enseñado a seguir las reglas desde la infancia y está a punto de perder su naturaleza humana. El apestoso guardia de seguridad fue empujado y tambaleado por él. No esperaba que este hombrecillo poco notable frente a él tuviera tanta fuerza. Señor, no puede entrar. El apestoso guardia de seguridad cayó al suelo sin olvidar su deber. En este momento, Spirey, que corrió al teatro, vio a los ojos de la audiencia enfocarse en sí mismo y, de repente, sintió un poco de pena, asintió disculpándose. Poseía Iron Man capítulo 184. Capítulo 119 Anzui. Todos le dieron una mirada en blanco, luego se volvieron para continuar viendo la obra. La obra clásica Orgullo y Prejuicio se representó en el escenario, pero no fue la famosa escena sobre el alma, fue solo una charla de comparación entre dos damas nobles. Spirey vio a Mer y Jane en el escenario, sonriendo, Mer y Jane también lo miró con indiferencia y las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. Este fantasma muerto finalmente llegó. Estaba a punto de terminar esta escena. Ella pensó que Peter iba a faltar a la cita de nuevo. Si ese es el caso, ella elegirá la casa del joven maestro del global Daily Boss, el astronauta John James. Así que, y, déjalo ir, déjalo ir. Justo cuando Spirey estaba a punto de cerrar la puerta, una pareja negra entró, también llegaron tarde y fueron bloqueados por el guardia de seguridad. Habían planeado irse, pero al ver a Spirey tan valiente, empujó al guardia de seguridad alto y fuerte, y aprovecharon la oportunidad para colarse. Spirey se encogió de hombros, busque su asiento y ve a Mer y Jane actuar con tranquilidad. La pareja negra estaba sentada justo detrás de ellos, el auditorio estaba oscuro y las luces estaban enfocadas en el escenario. Las personas que vienen a ver la ópera son ricas o poderosas, o tienen un poco de experiencia cultural para apreciar el arte, o están hinchadas y gordas para obtener boletos gratis. Obviamente, la pareja negra pertenecía a la última categoría, y vino aquí con la mentalidad de no ver blanco o no. Los dos se sentaron y vieron que no había cinco minutos, y la mujer negra dijo, cariño, voy al baño. Está bien. Su novio negro respondió, aunque no podía entender lo que se estaba representando en el escenario, pero las dos grandes chicas blancas, vestidas con trajes elegantes y elegantes, eran exactamente del tipo que le gustaba. Disculpe. Perdona. Disculpe. La mujer negra dijo que cada paso quedaba con una voz que todos podían escuchar, pensaba que se vería muy educada, pero su voz era un poco aguda, lo que irritaba a todos los presentes. Michigan, mantén tu voz baja. Su novio negro ya no podía escuchar, así que recordó en voz baja. La mujer negra colgó una pequeña bolsa sobre sus hombros y bajó las escaleras hasta el escenario. Michigan, ¿dónde estás? El novio negro parecía sorprendido y no entendía lo que su novia estaba haciendo. Un zui. Un zui. Aceite de atorcido. La mujer negra gritó en voz alta, su voz estridente. Mary Jane en el escenario y la actriz rival quedaron atónitas. Miraron a la mujer negra frente al escenario, preguntándose qué estaba pasando. ¿S. H. 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 Su novio negro quería cavar un agujero y enterrarla en él. La mujer negra pensó que alguien más la estaba abucheando, dijo un poco agraviada. ¿Qué abucheo? Estoy buscando a mi novio. Espiré y no pude evitar mirar al hombre negro y dije, ve a buscar a tu novia de vuelta. Es broma, finalmente vine a apoyar a la chica que me gustaba. El espectáculo no se puede arruinar. Asentimiento apologético de novio negro, movido hacia mujer negra negra susurrado. Michigan. Anzui. Michigan. Anzui. S. H. 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 Ya hay varias personas que comen melones que no pueden quedarse quietas, todas ellas le recuerdan a la mujer negra que se calle. No me finjas. La mujer negra dijo insatisfecha. Te estaba agucheando. El novio negro se puso la mano en la frente impotente. Poseía Iron Man capítulo 185. Un chai. Un chai. La mujer negra subió los escalones y comenzó a buscar a su novio, cada vez que subía a las escaleras, gritaba una frase. Una persecución. Una persecución. Amper siguiendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes volver a tu casa y mantenerte bien? El novio negro estiró el cuello con fuerza y dijo. La mujer negra parecía estar sorda e ignoró lo que dijo su novio negro, sacó un teléfono celular de su cartera. Sí, yo, ayúdame a llamar a Anzui. El vasto horizonte es mi amor. Las flores florecen al pie de las verdes colinas. ¿Qué tipo de ritmo es el mejor? Columpio. ¿Qué tipo de canto es el más feliz? Sonó la dura campana, y todos a su alrededor miraban a los novios negros con ojos extraños. Si los ojos pueden matar, el novio negro frente a ella es Miriada Rose Piercing Arts. Encendió su teléfono celular y rugió en voz baja. ¿Michigan, qué tipo de estimulación recibiste? Sin esperar a que él diga se acabó, la mujer negra ya está gritando por teléfono. Un Zui. Aceite de atorcido. El novio negro se ha derrumbado y también grita. Estoy justo detrás de ti. Resultó que la mujer negra caminó sin ver a su novio, regresó al escenario y se movió hacia el escenario. Ella continuó. ¿Puedes llamarme por video? El hombre negro calvo junto al novio negro no pudo soportarlo más, sintió que él es hora de matar a los parientes con justicia. Aunque se dice que los negros no golpean a los negros, algunos negros están realmente fuera de la categoría de seres humanos. Como la mujer negra frente al escenario. El novio negro se negó. No, está oscuro aquí, no puedes verme. La voz de la mujer negra sigue siendo aguda. Conozco a los negros, así que la gente no puede encontrarte. Los negros calvos ya se están preparando. Estoy justo detrás de ti, date la vuelta. Está bien, me daré la vuelta ahora. Hablando, la mujer negra vino un hermoso giro de tomas de 360 grados. Presa. El hermano mayor negro no puede soportarlo más, y nadie puede soportarlo con una novia con una discapacidad mental tan mental. Joder. 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 El novio negro no pudo soportarlo más. No podía soportar la presión de una escena de muerte social a tan gran escala. No me grites. La mujer negra está muy tranquila. Parece que está acostumbrada a ser tratada así por su novio. Pero mientras otras personas no se sientan avergonzadas, ella puede seguir avergonzada. Michigan, ¿tienes problemas cerebrales? ¿Qué quieres decir? Las mujeres negras son coquetas, pero dignas con su altura de 1,6 metros, un cuerpo de barril de 180 libras y la piel que no podía ver claramente esa noche, realmente hizo que todos los hombres presentes tuvieran náuseas. Michigan. ¿Qué más quería decir el novio negro? El hombre negro calvo a su lado le había dado un puñetazo en la cara, y el hombre negro calvo agarró la ropa en su pecho, dijo ferozmente. Oye, chico, date prisma. Ahora mismo. Ahora mismo. Guarda tu maldito teléfono. Poseía Iron Man capítulo 186. Está bien. De acuerdo. El novio negro obviamente también es un maestro temeroso. Fue golpeado y ni siquiera tuvo el coraje de defenderse. Tembló. Weiwei puso el teléfono celular en su bolsillo. Oh, Dios mío, Anne se ha vuelto tan poderosa que te atreves a colgar. La mujer negra todavía sostiene el teléfono celular mientras camina frente al escenario. Capítulo 120 Michigan. El novio negro respondió en voz baja. Señor, no estoy hablando con usted, estoy hablando con mi novio. De eso es de lo que estoy hablando, Michigan. El hombre negro calvo simplemente puso los ojos en blanco con ira. Como fiscal, simplemente golpeó la línea de fondo. Oh, realmente lo hizo tomar medidas, tenía miedo de que se quejaran. Un zui. Un zui. Peliagudo. A la mierda. Ese maldito gordo, sácame de allí. Spidey estaba de buen humor, pero ahora vio a alguien destrozando el lugar, y era el lugar de su diosa Mer y Hane, no puede esperar para usar tela de araña para sellar la boca de este hombre gordo. No voy, puedo ir a donde quiera. Estoy buscando a mi novio. La mujer negra permanece impasible, su coeficiente intelectual y su rostro son suficientes para ella caminé sin obstáculos aquí. Un chai. Un chai. El apestoso guardia de seguridad afuera de la puerta finalmente abrió la puerta y entró. También había cinco o seis personas que entraron juntas, todas un hombre fuerte y corpulento, vino a ver a Peter Parker. Pero cuando vio a una mujer negra gorda gritando frente al escenario, primero advirtió. Señora, por favor mantenga la voz baja, esta es una representación teatral, ¿necesita estar callada? SHH, aléjate de mí, director. La mujer negra no escucha la disuasión. No tiene a nadie más en sus ojos, solo su propio objetivo. Anzui. Maldita sea, ese es el guardia de seguridad, no el director. El novio negro es impotente, realmente no sabe qué le pasó a su novia. La mujer negra no puede encontrar a su novio, le dijo al apestoso guardia de seguridad. ¿Puedes encender las luces? Golpea a la audiencia, quiero encontrar a alguien encuentra a mi novio. Esto es un teatro, no un cine. Sal del camino, estoy buscando a mi novio, Anzui, aceite torcido a. El traque de la mujer negra volvió a sonar. No puedo soportarlo más. El hombre negro calvo agarró al novio negro a su lado. El novio negro era un tamaño más pequeño que los demás, como un pequeño el pollo se levantó en su mano. Ustedes dos, inmediatamente. Inmediatamente. Ahora. Sal de aquí. Después de que terminó de hablar, primero echó al novio negro, y luego la mujer negra lo persiguió, cerró la puerta de golpe y la cerró con llave. Wow, el mundo finalmente está en silencio. ¿Sí? Bueno. Lo hiciste bien. Los caballeros y damas presentes victorionan aplausos, en este momento, este hombre negro es su héroe. Las palmas de Spidey son todas rojas, parece que no importa cuál sea la ocasión, habrá héroes, y los héroes, y los héroes no solo se definen salvando personas. Ayudar a los necesitados, resolver problemas y salvaguardar los intereses de la gran mayoría de la gente. Si puedes hacer esto, también puedes ser llamado un héroe. La obra terminó con éxito, y Mary Jane fue detrás del escenario para quitarse el maquillaje. La actriz que actuó junta sigue siendo la mujer negra en Tsukomi en este momento. Acabo de decir que debería apoyar a Trump para expulsar a estos hombres de Estados Unidos, ¿qué cualidades son estas? Había mucho ruido en el teatro, ya nadie se le permitió actuar. Mary Jane está de buen humor hoy, su novio reservista finalmente vino al espectáculo, estaba cómoda. Está bien, está bien, hoy también es una situación especial, ¿cuánto tiempo nos llevará a conocer a esta maravillosa pareja? Poseía Iron Man capítulo 187. HMPH, sí, no me gustan estos hombres de todos modos, son ellos los que hacen que Estados Unidos sea tan desordenado y poco atractivo. Actriz dijo con los labios rizados, y luego notó la expresión en el rostro de Mary Jane, frotó a Mary Jane con el hombro y dijo, Dije, ¿por qué estás tan feliz hoy? No te he visto antes. Es así. ¿Está novio? Mary Jane preguntó con sospecha. Mi cara se está poniendo roja como el trasero de un mono, y estoy fingiendo decir, ¿está mi novio aquí? La actriz dijo en voz baja. Mary Jane se tocó la mejilla con la mano, y hacía mucho calor. Cuando se miró en el espejo de nuevo, una cara bonita parecía estar en llamas. Ahí ya, date prima y quítate el maquillaje y sal del trabajo, así que cotillea, ten cuidado de no casarte. Mary Jane regañó. Está bien, está bien, no me burlaré de ti, iré primero, te deseo una buena noche. La actriz hizo un gesto de uno y cero, sonrió encantadoramente y luego se escapó rápidamente. Mary Jane se miró en el espejo, 25 años, la edad más hermosa para una mujer, la juventud no ha pasado, la madurez ha llegado, la piel puede romperse, redonda y brillante, se ha visto durante mucho tiempo, incluso quiero morderme. No es de extrañar que esos hombres de afuera no puedan esperar para hacer crecer sus ojos en sí mismos, por desgracia, es difícil renunciar a la belleza natural de uno. Se puso de pie y se quitó el traje de actuación, porque estaba interpretando a una dama medieval, por lo que la burocracia era muy difícil de poner y quitar. Le dio la espalda y lentamente se bajó el traje. La parte posterior muestra un trozo de blanco como la nieve. Si Peter Parker está aquí, definitivamente escupirá sangre de su boca y nariz. No hay nada en la parte posterior, pero una marca de cinta poco profunda que no se puede ver si no prestas atención. Inminente. Peter Parker esperó ansiosamente en la puerta y escuchó a un cantante en la entrada del teatro cantar una canción. Spider-Man, Spider-Man, el heroico Spider-Man, manos doblemente levantadas en una gran red, ladrones y ladrones en la red, ten cuidado de que Spider-Man viene. Esperó y esperó, simplemente no podía esperar a Mary Jane. Caminó rápidamente hacia la puerta del teatro, y el apestoso guardia de seguridad lo miró. Esta vez tenía una larga memoria y no lo detuvo. Spirey lo lamenta en cambio. Mary Jane es mi buena amiga, iré detrás del escenario para verla. El maloliente guardia de seguridad asintió. Spirey le agradeció y entró rápidamente. Le gusta pensar salvajemente. En sólo unos minutos, ya había pensado en más de 200 accidentes que podrían sucederle a Mary Jane. Cuando caminó hacia la puerta y la abrió suavemente, vio una escena que hizo que sus ojos se abrieran. Toda la espalda blanca de Mary Jane ha quedado expuesta, y su curvatura redondeada y su delgada cintura estimulan el pequeño corazón no tripulado de Spirey. Tal vez debido al físico, el cuerpo de Mary Jane es un poco gordo, pero no hasta el punto de la obesidad. Según el dicho actual, se llama ligeramente grasa, es decir, hay carne donde debe estar la grasa y el lugar donde debe ser delgada. Absolutamente apretado. Spirey fue sorprendentemente inalterado. En este momento, sólo había Mary Jane en el vestuario. Actuó de manera muy casual. Cuando se desrendió el vestido de noche, un trozo de encaje blanco apareció frente a Spirey. En realidad es un tete de encaje blanco. Spirey miró fijamente, lágrimas de decepcionante brotación de su boca. Capítulo 121 El mar de coral. Las dos hermosas carnes temblaron ligeramente, porque los trajes estaban demasiado cerca, lo que resultó en una mayor fricción entre la ropa y la carne en el cuerpo. Se cayó por completeto. De hecho, vio un cuerpo completo, el encaje blanco tete estaba fuertemente envuelto por dos piezas gordas, y las dos montañas estaban bien cerradas juntas, dejando sólo una invisible. Arroyo de montaña. Spirey no esperaba poder ver una vista tan hermosa. Realmente no fue en vano esta noche. Volvió la cabeza y deseó tener una habilidad especial que pudiera estirar los ojos. Mer y Jane se inclinó lentamente, deslizó su traje hasta los tobillos e inclinó los dedos de los pies en una silla a su lado. Spirey deseaba ser esa silla. Mer y Jane sacó un trozo de tela negra de la cartera a un lado y se lo puso en el pecho, luego se inclinó y se puso de puntillas, y puso las medias de los dedos de los pies, pero cuando lentamente se puso las medias más problemas, la superaudición de Spirey puede escucharla jadear y esforzarse ligeramente. Debido a que estaba de pie y encorvada con medias, las dos mitades de las colinas de Mer y Jane se destacaron, y los ojos de Spirey se abrieron, como si quisiera ver el arroyo balbuceante entre los árboles de las montañas. De repente, posiblemente debido a estar de pie sobre un pie, Mer y Jane se desplomó y se sentó en una silla a su lado. Simplemente se sentó en la silla sin dejar rastro. Spirey recita que me gustaría ser una silla, ser arrastrada por el viento durante 500 años, al sol durante 5 años, y golpeada por la lluvia durante 500 años. Pero, por favor, esta chica nunca se ha sentado en una silla antes. Poniéndose las medias, Mer y Jane metió sus dos pies carnosos en un par de tacones altos de aguja negros y se los puso con una sola mano. Spirey cerró apresuradamente la puerta en silencio y salió corriendo más rápido de lo que había venido. Oh, eres tan bonita hoy. Poseía Iron Man capítulo 188. Spirey vio a Mer y Jane, que estaba sonriendo y dijo, y trajo su propio ramo de lirios. Gracias. Mer y Jane llevó el lirio a la punta de su nariz y lo holisqueó ligeramente. Ella eligió deliberadamente ropa para vestirse hoy, sabiendo que Spirey venía, tenía que vestirse frente a su admirador. La parte inferior del cuerpo lleva una falda corta marrón, con medias de color carne en las piernas, y la parte superior del cuerpo lleva una camisa de flores verde claro con un pequeño chaleco, a juego con esa cara blanca que es adecuada para la ira y la felicidad, mirando a Spirey es deslumbrante. De hecho, cuando se trata de belleza, solo se puede decir que Mer y Jane está por encima del promedio. Después de todo, las bellezas en Stark Industries son como nubes, y todas son bellezas de élite humana altamente educadas y temperamentales, algunas de las cuales son hermosas y guapas, buenas para aprender, una belleza académica. Pero los hombres siempre tienen una fantasía especial sobre su primer entrenamiento, que es un halo que no está disponible pero es impresionante. Estoy muy feliz de que puedas venir al espectáculo. Mer y Jane dijo con un rabillo del ojo ligeramente levantado y una sonrisa oculta. Spirey se rascó la cabeza con tristeza y dijo, pero todavía llegó tarde. Mer y Jane inclinó la cabeza para mirarlo y dijo, eso no duele, al menos tu hombre ocupado finalmente está aquí, ¿no? Spirey bajó la cabeza, tratando de organizar el idioma, quería invitar a Mer y Jane a cenar, pero con problemas de dinero, estaba tratando de averiguar a qué restaurante ir por la menor cantidad de dinero, pero no se veía tan mal. Por cierto, ¿quieres? Antes de que terminara de hablar, un apuesto hombre blanco se acercó. Hola querida, ¿cómo fue el espectáculo de hoy? El hombre blanco con una zancada atrevida tenía una apariencia digna era el nuevo novio de Mer y Jane, John James. Mer y Jane lo abrazó de forma antinatural, y John James mordisqueó ferozmente la cara de Mer y Jane, dejando mucha saliva. Mer y Jane lo borró con una acción de toma de posesión. Spirey parecía avergonzado a un lado y pateó al antiestético tipo hasta la muerte con una patada, pero aún así mantuvo una sonrisa en su rostro y dijo, wow, realmente lo eres. Amor. John James acaba de ver a Spirey, sostuvo la tierna mano de Mer y Jane en una mano y preguntó sorprendido. ¿Quién es este? Déjame presentarte, este es mi amigo de la infancia y compañero de clase de la escuela secundaria. Antes de que Mer y Jane terminara su presentación, Spirey ya había hablado. Soy un buen amigo de Mer y Jane, mi nombre es Peter Parker. John James extendió una mano, dijo con una sonrisa. Peter, Mer y Jane a menudo te menciona, estoy muy contenta de verte. Spirey también tomó medidas y le estrechó la mano, pero John James ignoró a Spirey, volvió la cabeza y miró hacia Mer y Jane, y dijo cariñosamente. P. Pedí un cordero entero asado, el sabor es muy bueno, vamos rápido. Después de que terminó de hablar, pareció recordar algo, volvió la cabeza y miró hacia Spirey y dijo. Señor Peter, ¿quiere venir? Uh, no, ya he cenado. Es una pena, vamos. Después de terminar de hablar, Mer y Jane la apartó sin esperar una respuesta. Spirey se quedó allí sin comprender, mirando la parte posterior de los dos que se iban, y no pudo evitar sentirse un poco ridículo. Vio a los dos subir a una limusina, sintiéndose deprimido, Mer y Jane lo miró, Spirey la saludó de nuevo, y cuando ya no podía ver, Spirey se volvió y se fue. El cantante de Sul en la entrada del teatro tocaba el violín y cantaba. Darse la vuelta y marcharse sin despedirse. El amor entre el ave marina y el pez fue solo un accidente. P. Nuestro amor, dar amor. La diferencia siempre ha existido, no puedo volver. El corazón de Spirey se deprimió cada vez más, caminó cada vez más rápido, y finalmente cambió se convirtió en una carrera, sintiendo que el viento silbaba en sus oídos, saltó vigorosamente, la tela de araña en su mano se pegó a la pared, y luego aprovechó su fuerza para volar, a través de dos cuadras seguidas, y cuando volaba hacia el tercer bloque, él la tela de araña de repente no llegó como se esperaba. ¡Ah, ah, ah! Poseía Iron Man capítulo 189. Spirey gritó y cayó desde el quinto piso 10. ¡Ban! Con un sonido amortiguado, Spirey se estrelló directamente sobre un tanque de agua en el techo de un edificio, y rompió un gran agujero en el tanque de agua de hierro. Spirey se levantó deprimido y probó su brazo, pero aún así no pudo escupir tela de araña. Es realmente malo para las personas beber agua fría cuando están atrapadas entre los dientes. Spirey caminó hacia el ascensor impotente, no esperaba que un hombre y un perro también estuvieran en el ascensor. En este momento, no es fácil para él retirarse, ni entrar, por lo que sólo puede entrar bajo los ojos sorprendidos del hombre. ¿Qué piso? El hombre presionó el botón de cierre. Primer piso, gracias. Spirey dijo oscamente. Dos personas toman el ascensor, especialmente los dos hombres, y la atmósfera incómoda fermenta lentamente. Capítulo 122 Gwen Stacey, la ropa es genial. Dijo el hombre perro mientras miraba hacia adelante. Gracias. ¿De dónde lo sacaste? Lo hice yo mismo. Parece que no debería ser muy cómodo. Bueno, me pica un poco cuando estoy en las pelotas, y la entrepierna está demasiado apretada. El hombre le dio a Spirey una mirada de sorpresa, y ambos se detuvieron sin hablar. Espere abajo, Spirey salió corriendo a la velocidad de un sprint de 100 metros, rápidamente se puso su ropa y, por cierto, encontró su motocicleta desguazada. El corazón de Spirey se rompe cuando ve la pequeña motocicleta dividida y en pedazos, que es su único vehículo. Sin él, sólo puedo confiar en el autobús. Pues no. 11 en el futuro. MD. Spirey se estrelló contra la pared con un puñetazo, y los sucesivos golpes de hoy hicieron que su corazón inmaduro sufriera un gran tormento. Soy un usuario de superpotencia. ¿Cómo puede ser peor que una persona común? El tío Ben dijo que cuanto mayor era la habilidad, mayor era la responsabilidad, me mintió. Reprimí mis instintos, retrocedí y cedí. Al final, perdí a mi novia, mi dinero, e incluso mi única motocicleta fue destrozada por una mala persona. ¿Por qué? Conduzco bien por la carretera de acuerdo con las normas de tráfico. ¿Por qué las personas honestas que cumplen con las reglas siempre son intimidadas, mientras que las que son ricas no son benevolentes y hacen mucho mal, pero las personas malas son populares y picantes? Caminando por una calle comercial donde los anunciantes colocan carteles de Mary Jane. Pero Spidey no tiene intención de mirarlo ahora, o lo ha ignorado. No importa lo bueno que sea el cabello B, no es tuyo. ¿Qué significa ser un lamedor de perros? No, quiero acelerarla, soy Spider-Man, creo que esto le dará una sorpresa, y tal vez pueda salvar su corazón. Pensando en Spidey sacando el teléfono celular de su bolsillo, editó un breve mensaje. En realidad, soy Spider-Man. Los dedos de Spidey temblaron. Pulse el botón de envío. U. Spidey dejó escapar un largo suspiro, una gran piedra en su corazón cayó al suelo y se sintió aliviado. Dim-Dong. Alerta de sonido SMS. El corazón de Spidey latía salvajemente, no sabía que Mary Jane vio el mensaje que acaba de enviar. ¿Cuál será la respuesta a la información? ¿Una sorpresa? ¿Sorpresa? ¿Increíble? ¿O simplemente respondes que quiero verte de inmediato? Poseía Iron Man capítulo 190. Encendió la pantalla del teléfono celular expectante. Lo sentimos, su teléfono celular está atrasado, por favor pague la factura a tiempo. Joder. Spidey quería tirar el teléfono celular, pero tan pronto como levantó la mano, recordó que este teléfono celular fue distribuido por Stark Industries, y era lo más caro de su cuerpo, pensó por un momento tómalo de nuevo. La sombra solitaria se dibuja muy larga en el callejón. Esa noche, el sonido de los cañones retumbó desde las camas de los ricos, mientras que los campesinos pobres de la mitad y la baja solo podían confiar en sí mismos y respirar en silencio. A la mañana siguiente, Spidey fue despertado por la alarma, y buscó a tientas para apagar la alarma. Me senté aturdido, pero mi visión era un poco borrosa. Realmente quería volver a la época en que no me convertí en Spider-Man. ¿Qué pasa? Spidey levantó su mano derecha y la estrechó frente a sus ojos, ¿no me desperté? Se frotó los ojos vigorosamente, pero no funcionó. Finalmente, encontró su correa de gafas polvorientas en el cajón inferior del escritorio. Feu, finalmente vuelvo a ver este mundo claramente. El dolor de la miopía es realmente desagradable. Sin dinero para el desayuno, Peter abrió la puerta en silencio. No había pagado el alquiler durante mucho tiempo. El propietario, tío, los últimos días, siempre estaba esperando al margen. De repente, la puerta del lado opuesto se abrió y saltó por las escaleras sin siquiera mirarla. Efectivamente, era el malvado propietario, tío. Oye, mocoso maloliente, date prisa y paga el alquiler. El propietario, tío, obviamente se levantó y solo mencionó la mitad de sus pantalones, pero Spidey ya se había escapado. MD, no creo que regreses por la noche. El propietario, tío jadeando de rabia, se puso los pantalones y cerró la puerta de golpe. Al subir al autobús número 5, Spidey sacó una moneda de 50 centavos de su bolsillo y la puso. Lo siento señor, nuestra ruta es un dólar ahora. El conductor miró a Spidey, esperando que sacara 50 centavos de otro bolsillo. Uh, pero solo tengo 50 centavos. Spidey sacó todos sus bolsillos y no encontró nada más que un poco de polvo. Entonces solo puedo pedirte que bajes, no bloquees a los pasajeros detrás. Spidey miró hacia atrás y vio una larga cola detrás de él. Todos los pasajeros se miraban a sí mismos con impaciencia. Spidey bajó la cabeza impotente. Miró los 50 centavos que había sido puesto en la caja de monedas por sí mismo, maldijo interiormente y tomó su mochila para salir del auto. Se lo daré por él. En este momento, una suave voz femenina sonó y cayó en los oídos de Spidey, como si fuera la voz de un ángel descendiendo. Miró hacia atrás apresuradamente. Qué hermosa hermanita mayor, no inferior a Mer y Han en absoluto. Oh, gracias. Spidey agradece una y otra vez. Está bien, ¿quién nos hizo compañeros de clase? La voz femenina estaba tranquila y sonrió a Spidey. En este momento, Spidey pareció ver un cálido sol brillando en su tenue vida. ¿Eh? ¿Compañero de clase? ¿Cómo lo hice? Spidey estaba a punto de decir por qué no te he visto antes, pero sería muy grosero decirlo, así que mantuvo la boca cerrada. La belleza lleva una hermosa cola de caballo, se ve juguetona y linda, su frente está llena y lisa, y su rostro no tiene las pecas que las chicas europeas y estadounidenses a menudo tienen, y es muy justa. La figura no es muy delgada, solo alrededor de un metro sesenta y cinco de altura, pero la figura está bien proporcionada y las proporciones están coordinadas, y un par de pantorrillas blancas están expuestas debajo de la falda corta del estudiante. ¿Quieres decir que no me has visto? Por favor, estoy sentado en el quinto asiento frente a usted a la izquierda. Ha pasado un año desde que comenzó la universidad, ni siquiera sabes cuántas personas hay en la clase. La pequeña belleza se sentó junto a Spidey, mirándolo de reojo. Spidey estaba un poco nervioso, pero sus ojos se desviaron hacia el pico de la niña, que era más prominente debido a su cintura enderezada. Por lo general, estoy ocupado, así que no he prestado atención. Poseía Iron Man capítulo 191. Spidey lamenta tocar las gafas en el puente de la nariz. La pequeña belleza dijo con gracia. Eso no se debe a que llegues tarde cada vez, inclines la cabeza cada vez que entras al aula, duermes para salir de clase y salir después de clase, maestro todos los días. Te criticaré por tu nombre, si continúas así, se estima que será difícil para ti graduarte. Spidey no esperaba tantas malas acciones, susurró. Compañeros de clase, no sé cuál es su nombre. Gwen, Gwen está aquí. Gwen dijo en serio, espero que no lo olvides. Oh, por supuesto que no, eres tan bonita, estoy segura de que recordaré tu nombre una vez que lo diga. Dijo Spidey. Mirando sus labios rosados gelatinosos, Spidey quería poner su rostro y tomar un sorbo, pero después de pensarlo, Spidey se contuvo, temía que la policía lo atrapara. Capítulo 123 El hombre golpea. Gwen naturalmente notó los ojos de Spidey, la cara bonita sonrojada. También prestó mucha atención a este misterioso compañero de clase. Es extraño, ¿no? Muchos niños de la clase que tienen buenos estudios, buenos antecedentes familiares y buena apariencia han perseguido a Gwen. Pero Gwen está llena de curiosidad por este chico que a menudo llega tarde, se salta a la clase y duerme en clase. En este momento, un anciano negro borracho se subió al auto, su cuerpo oscilante estaba sucio y todos los pasajeros se escondían muy lejos. Sus ojos oscuros y nublados escaneaban constantemente el carruaje, como si estuviera buscando algo. De repente, sus ojos se iluminaron, y luego lentamente se apretó entre la multitud y se acercó al lado de Gwen. De repente, un fuerte olor a vino se acercó, y Gwen se cubrió la nariz con las manos, como si no pudiera soportar el olor desagradable. Spidey, naturalmente, no respondió. Ha sido un héroe enmascarado durante tanto tiempo, y nunca ha estado en ningún entorno, incluso salvando personas en un pozo negro, aunque también bebió algunos bocados de agua saborizada. De repente, sintió que sus muslos se apretaban, y cuando miró hacia abajo, eran los muslos de Gwen moviéndose. Debido a que estaba sentado junto a la ventana y Gwen estaba sentada en el exterior de él, Spidey miró a un lado y resultó que el hombre borracho inconscientemente presionó su cuerpo sobre Gwen y aprovechó la oportunidad para comer tofu. ¿Oye, este viejo eterno, jugando a un gamberro bebiendo alcohol? Al percibir la solicitud en los ojos de Gwen, el corazón despide y surgió con el héroe salvando la belleza. Abrazó suavemente a Gwen, movió su cuerpo de su regazo y se sentó donde Gwen acababa de hacerlo. Es solo que la piel de los muslos era suave y tierna, lo que hizo que el joven ardiente reaccionara un poco, especialmente cuando se frotaba con un poco de carne suave en las nalgas, lo que lo emocionaba aún más. Gracias. La cara de Gwen estaba ligeramente roja, aparentemente acababa de notar algo duro también. Sintiendo el calor de Gwen en el asiento, Spirey se irritó más, Old Drunkard vio el asiento cambiado, resopló, cada uno ocupándose de sus propios asuntos, buscando el próximo objetivo. Este tipo de viejo soltero probablemente nunca ha tocado a una mujer en su vida. Ver a una hermosa hembra es como apoyarse y lamer, lo cual es lamentable. Estoy a punto de bajarme. Al ver que la estación de Stark Industries se acercaba, Spirey le dijo algo a Gwen. ¿No vas a ir a clase hoy? Gwen estaba un poco sorprendida, realmente no podía entender por qué su compañero de clase masculino faltaba a clase todos los días. ¿A dónde vas? Gwen no pudo contener su curiosidad. En realidad, he estado haciendo una pasantía en el laboratorio de Stark Industries, así que podría ayudarme a tomar una licencia del consejero? Spirey lo siento. Guau, ¿Stank Industries? ¿Tú? ¿Pasantía? Gwen estaba un poco aturdida, el nombre de Stark Industries ya era el número uno en Estados Unidos bajo la identidad de Iek Indian en empresas estrella, innumerables graduados están tratando de obtener oportunidades de pasantías. No esperaba que este compañero de clase masculino poco notable frente a él haya ganado silenciosamente una oferta de Stark Industries, no es de extrañar que ni siquiera haya ido a clase. Si fuera yo, habría dejado la escuela hace mucho tiempo. No hay problema, pero necesito un poco de compensación. Gwen parece ser un pequeño zorro barato, con los astutos rayos de luz de Blink en sus ojos. Pero soy un pobre. Spirey dijo vergonzosamente, pensando que ni siquiera podía sacar un dólar en este momento, y de repente se sintió avergonzado. No quiero dinero, así que qué tal si obtienes una foto firmada de Iron Man del Señor. Están para mí. Como fan acérrimo de superhéroe, Gwen crecí viendo estos cómics de Superman y Batman. Poseía Iron Man capítulo 192. Su deseo es encontrar un novio superhéroe, pero ese deseo está muy lejos. Pequeña idea, prometo completar la búsqueda por ti. Spirey suspiró aliviado, pensó que era un proyecto que requería dinero, pero, no esperaba que fuera tan simple. Está bien, entonces, iré primero, nos vemos la próxima vez. Spirey saludó a Gwen, Gwen también sonrió feliz, sabía que su clase el secreto del niño más misterioso, creo que es un secreto compartido por dos personas. Después de salir del auto, Spirey estaba de buen humor. Sentí que el smog en Nueva York era más azul, el agua en el río era más clara, e incluso el perro ladrando por los peatones en el borde de la carretera era tan hermoso. Entró en el edificio del grupo Stark con entusiasmo, y el anciano Stanley, el portero, lo saludó. Oye, Peter Parker. Oye, viejo bastardo, ¿todavía estás vivo? Spirey saludó y entró. Oye, maestro, aquí voy. Spirey abrió la puerta del laboratorio, gritando en voz alta, de ninguna manera, de buen humor, y su voz era naturalmente un poco más fuerte. ¿Qué te hace tan feliz? Y Ekingian se dio la vuelta y dijo con una sonrisa. Uh, señor Stark, ¿por qué está aquí? Spirey de repente perdió los estribos y habló con una voz mucho más tranquila. Porque, esta es mi compañía, puedo ir a donde quiera. Y Ekingian le dio unas palmaditas en el hombro y dijo. Prepárate. Ahora, vamos al sitio de prueba de Octavius, y hoy es su primera prueba. Spirey estaba un poco sorprendido, no escuchó el nombre de Octavius, y conocía su objetivo de prueba, simplemente no esperaba poder realizar pruebas físicas tan rápido. Vamos, Peter, trae el kit, tenemos que registrar los datos experimentales, su prueba de energía también puede traer sorpresas a nuestra armadura de combate. Jensen dijo mientras resolvía las cosas. Empacando, un grupo de cuatro tomó el helicóptero de Ekingian y voló a la base de pruebas de Octavius, una zona fronteriza al oeste de Nueva York. El área circundante está desierta, que es lo que Ekingian solicitó, porque solo él conoce el peligro de este experimento. Otros, ya sea Octavius, que es el principal personal de I+.D., o Jensen, son ciegamente optimistas. Bienvenido. Al ver la llegada de todo el grupo de Ekingian, Octavius y los principales creadores de la base de pruebas vinieron a saludarlos. Jensen le dio unas palmaditas en el hombro, le dio un abrazo y dijo, jaja, vieja escuela, ahora eres alegre y vigoroso. Es toda tu bendición, si no me recomendaste al señor Stank, realmente no sé qué hacer. Octavius dijo con emoción. A veces no basta con tener la habilidad, hay que tener conexiones. Y Ekingian se acercó, acompañado por su secretario personal Xiao Rongyu, que llevaba una maleta ligera en la mano, que era la armadura Mark IV más avanzada. Y Ekingian amablemente estrechó la mano de Octavius y dijo, señor Octavius, la prueba de hoy es exitosa, usted es el ganador del premio Nobel, nosotros también puede hacer una fortuna con su luz. Capítulo 124 Experimentos. Octavius no era tan bueno como lo era en este momento, después de todo un gran invento está a punto de aparecer, y su nombre definitivamente será recordado en la historia. Cuando llegue el momento, ¿qué nombre, ganancia, debe venir uno tras otro? Él asintió levemente. ¿No se trata del premio Nobel, señor Stank? Miró con recelo espiré y preguntó. Este es el amigo del señor Stank y mi estudiante, Peter Parker, ahora investigador en el laboratorio de Stark, y mi adjunto. Jensen explicó rápidamente. Spidey extendió apresuradamente su mano derecha y dijo, soy Peter Parker, señor, y estoy escribiendo un artículo sobre usted. Octavius fue un poco desdeñosa. Pensó que Peter Parker era un cliente de relación, y entró en la compañía confiando en la relación de Yekingian, por lo que le estrechó la mano y dijo con falta de interés. Poseía Iron Man capítulo 193. Sé por qué estás aquí, pero no tengo tiempo para charlar con los estudiantes en este momento, pero como eres amigo del señor Stank y estudiante de Jensen, por favor habla menos y di más mira. La expresión de Spidey se congeló, parece que este médico Octavio es muy difícil de hablar, tan arrogante. De repente, Octavius pareció recordar algo, miró a Spidey y dijo. ¿Peter Parker? Recuerdo, eres un estudiante de Connors, me dijo dijo que eras inteligente, pero dijo que eras perezoso y a menudo tarde. Spidey se rascó la cabeza y pidió perdón. Haré todo lo posible. Octavius intervino la pregunta y dijo. No es suficiente ser inteligente, joven, también hay que ser diligente. Lo que tienes no es un privilegio, sino un talento innato. Para ser utilizado en beneficio de la humanidad. Está bien, Spidey fue reprendido sin ningún temperamento, Octavius es una autoridad en el campo de la energía y un buen amigo de sus dos maestros. Es razonable criticarse a sí mismo. Jensen también le dijo a un lado que ayudara. Sí, Parker, mi viejo amigo habla muy directo y no puede doblar las esquinas. Hay que aceptarlo con humildad. Spidey asiente, un poco indefenso, los jóvenes no siempre pueden aceptar las críticas, prefieren los elogios. Y a Kingian le dio unas palmaditas en el hombro y dijo con una sonrisa. No te desánimes, el protagonista de hoy no eres tú, ven y disfruta de la obra maestra del doctor Octavius. Todo el grupo entró en la base de pruebas bajo el liderazgo de Octavio. El tono principal de la base es blanco, y todo el camino es un sistema de seguridad de alta tecnología, como detección de iris, reconocimiento facial, escáneo de todo el cuerpo. Con la adición de las pantallas virtuales y los sonidos de inteligencia artificial, todos parecen haber llegado al futuro mundo de la tecnología. Gracias al apoyo técnico del señor Stank, todo aquí está controlado por la inteligencia humana de Harvish, que ahorra mucha mano de obra y recursos materiales. Octavius suspiró con emoción dijo. Es todo mío, así que no seas tan educado. Y Ekinian se rió, trate a los camaradas tan cálido como la primavera, trate el trabajo tan caliente como el verano, trate a los camaradas tan cálido como el verano, el individualismo debe ser tan respetuoso como el vendaval de otoño barre las hojas caídas, cruel como el invierno cuando se trata al enemigo. Esta es la enseñanza del mayor, y Ekinian nunca se atrevió a olvidar. Está aquí. Octavius señaló a todos y dijo. Este es el sistema de energía que diseñé que nunca falla. Spirey se volvió competitivo, trató de buscar el conocimiento en su mente y de repente brilló de intuición, dijo. Esto es usar la frecuencia de energía atómica armónica? Frecuencia de compatibilidad. Mejora armónica? Octavius estaba un poco sorprendido, e hizo clic dijo con un asentimiento. Continúas. Spirey con el rabillo del ojo mirando a Jinsen, afirmó, continuó. Esto produce un aumento exponencial de la producción de energía. Octavius dijo con satisfacción. Es una enorme energía limpia sin contaminación, al igual que el sol, que puede proporcionar continuamente energía renovable para los seres humanos. Jinsen intervino y preguntó. ¿Estás seguro de que puedes garantizar la estabilidad de la fusión? Por supuesto, sabes que he pasado toda mi vida en esto, y por supuesto sé lo que puede causar un pequeño error de cálculo. Las consecuencias. Octavio se sonrojó un poco, como siempre lo hace cuando discute con alguien. Es cierto que su habilidad, estatus y reconocimiento no han alcanzado el nivel de Insta y Stank. Es difícil mantener la calma. Ante las críticas y acusaciones de los demás, siempre tiene que razonar con ellas. Este proyecto es como su hijo y no puede tolerar las críticas de los demás. Jinsen conocía la terquedad de su viejo amigo, dijo. Lo siento, no estoy cuestionando tu investigación. Octavius se movió hacia Iekindian y dijo. Señor Stank, mi amigo pensó que iba a volar toda la ciudad. Iekindian se rió sinceramente porque sabía que no era una broma, Octavius realmente hace esta hazaña. Por supuesto, en el tiempo y el espacio originales. Iekindian le dio unas palmaditas en los hombros. Es por eso que te pedí que te mudaras a los suburbios. Puedes explotar aquí, incluso si lo vuelas boca abajo, nadie lo hará. No culparte, experimenta y experimenta, si no falla, ¿eso todavía se llama experimento? Poseía Iron Man capítulo 194. Octavius dijo agradecido. Señor Tony, gracias por su comprensión y apoyo, realmente no puedo pagar a Octavius, solo retribuir a la sociedad con un trabajo y logros más diligentes. Después de decir tantas palabras de agradecimiento, no se sorprenda, comencemos, es casi la hora de cenar, ya he reservado el hotel, cuando termine su experimento, celebremos. Iekindian le dio unas palmaditas. No hay problema, damas y caballeros, les doy la bienvenida sinceramente a todos esta tarde. Hoy, serás testigo del nacimiento de esta nueva tecnología energética basada en la fusión nuclear, la energía segura y renovable. Para proporcionar electricidad barata para todos. Octavio no pudo evitar dar una larga serie de discursos, como si cada científico hiciera algo cuando está haciendo alguna práctica científica importante. Como el médico lagarto en The Amazing Spider-Man, el padre Howard Stan Kenyon Man, el doctor Pimimas. Xiao Yu, ¿están listas las cámaras que preparaste? Creo que nuestro médico Octavius es muy guapo, no olvides gastar algo de dinero para comprar una página para Planet Rail y después de grabar. Sube. Iekindian se inclinó hacia el oído de Xiao Rongyu y susurró. Las orejas de Xiao Rongyu le picaban, ella puso los ojos en blanco hacia él y dijo, ha estado listo. Mirando su pequeña apariencia arrogante, si nadie, Iekindian habría bombeado su con una mano grande. Es realmente una habilidad larga, y me atrevo a poner los ojos en blanco con mi jefe. Para completar este experimento, tengo que invitar a mi pequeño asistente. Después de terminar de hablar, Octavius arrancó la tela blanca en la esquina del laboratorio, y cuatro mecánicos el brazo apareció frente a todos. Capítulo 125 La prueba fue exitosa. Sin embargo, a diferencia del trabajo original, estos brazos robóticos no necesitan estar en contacto con el cuerpo humano, sino que están controlados directamente por la inteligencia informática. Octavius continuó presentando. Son completamente inmunes al calor y a los campos magnéticos porque están hechos de adamantium. Pueden ayudarme con este experimento de fusión. Confiando en la tecnología de inteligencia artificial de Iekindian y los materiales proporcionados, Octavius ha creado un brazo robótico más avanzado que el original. Los ojos de Jin se embrillaron. Ya tenía una idea preliminar para la aplicación de estos brazos robóticos. ¿Cuál sería el efecto si estos brazos robóticos se colocaran en la armadura de Iron Man? La fuerza de batalla definitivamente mejorará en gran medida, y los métodos de ataque de Iron Man Armor también serán más diversificados. Spirey también es lo mismo. De repente pensó que aunque es Spider-Man, solo tiene cuatro garras, pero todas las arañas tienen al menos seis garras. ¿Quieres diseñar una armadura de combate de araña para sí mismo? Spirey levantó la mano y dijo, Octavius Doctor, ¿por qué solo diseñó cuatro brazos robóticos en lugar de seis u ocho cuerpos? Esta es una buena pregunta. Debido a que el sistema inteligente actual solo puede controlar hasta cuatro brazos robóticos, cualquiera más causará un error de programa en ejecución. Octavius continúa introduciendo, Estos brazos inteligentes son controlados por computadoras y pueden ejecutar comandos de manera muy flexible. En entornos que los humanos no pueden soportar, estos brazos robóticos pueden realizar todas las operaciones. Para ser honesto, incluso sin experimentos de fusión de armas nucleares, la invención de este conjunto de brazos robóticos es realmente muy difícil de tratar, lo suficiente como para permitirle ganar un punto de apoyo en la inteligencia artificial y las aplicaciones materiales. Ahora, vayamos a la parte crucial. Octavius se dio la vuelta y extendió el brazo robótico para comenzar una serie de operaciones deslumbrantes. Este raro elemento de tritio es una necesidad para que el sistema funcione. La Tierra tiene un total de 25 libras. Aquí me gustaría agradecer a Tony Stank y sus Stark Industries por proporcionarme un recurso tan precioso. P. Yekindian se rió, Estas cosas que saqueó de Oscorp, no son sus propias cosas, por lo que no está de más usarlas. Norman Osborn, el viejo que habla de eso, no hizo nada con lo que Dios estuviera enojado, pero hizo que su familia se arruinara. Al final, un enorme Oscorp fue asesinado por Yekindian, el pescador que se beneficia. El brazo robótico colocó una pequeña bola envuelta con tritio en el medio de la máquina, y el personal del laboratorio les dio ropa y gafas de sol a Yekindian a cada uno de ellos. Actualmente, la liberación de esta energía traerá una luz fuerte y deslumbrante, y se necesitan gafas de sol para la protección. Hablando, el propio Octavio se sacó la ropa. Use gafas de sol. Rápido tus cinturones de seguridad, el viejo conductor está a punto de conducir. Después de terminar de hablar, la máquina comenzó a funcionar, y cuatro rayos de luz de temperatura extremadamente alta se dispararon juntos en el elemento tritio, y el pequeño la esfera se hinchó en un instante y se convirtió en un pequeño cuerpo de energía de la frente como el sol. El autor no tiene muy claro qué principio científico se utiliza, en una palabra, impresionante. Doctor, la fusión nuclear se completó con éxito. El sonido mecánico sonó, este es un laboratorio completamente controlado por inteligencia artificial, y estas inteligencias artificiales son todas para este experimento. Servir. Pa pa pa. Yekindian tomó la iniciativa al aplaudir, esta tecnología de fusión nuclear controlable no se realizará por completo incluso en 2021, y ahora, su propia compañía ya lo ha investigado. Los materiales, la información y la energía son los tres principales recursos de la sociedad civilizada moderna. En otras palabras, quien domine estas tres cosas dominará el mundo. Algunas personas se rieron, ¿no dijeron que la economía es la fuerza impulsora del desarrollo de un país? Incorrecto, la economía no es la fuerza motriz, es sólo un método, la ciencia y la tecnología son las principales fuerzas productivas. Poseía Iron Man capítulo 195. Si un país en el fondo del mundo ha desarrollado un arma que puede acabar instantáneamente con toda la raza humana, ¿quién se atrevería a menospreciar a este país? ¿Quién puede ignorarlo? Incluso Estados Unidos, ¿se atreve a decir que tiene armas de destrucción masiva? Sonido de detección de inteligencia artificial, generando mil megavatios de energía. Otavius miró con orgullo al pequeño Sol frente a él y dijo con orgullo, el poder del Sol está en mis manos. El poder de la ciencia es realmente fascinante. Ya sea Jinssen o Spidey, ambos se sienten atraídos por la deslumbrante fuente de energía. Y en el libro original, este tipo de fusión nuclear causará gravedad al acero y otras sustancias no sucedieron, y Equinian ya le había dado el spoiler a Octavius de antemano, y Octavius se sorprendió en ese momento. Sudor frío. Después de un cálculo cuidadoso, Octavius encontró un error en su fórmula, por lo que después de muchos experimentos, finalmente mejoró este defecto. Jaja, Octavio doctor, le dije que puede hacerlo, ya ve, ahora tiene éxito. Y Equinian miró a Octavius que se acercó, le dio una palmadita feroz en el hombro. Aunque el pobre Octavio era gordo, pero fuerte en apariencia pero débil en realidad, casi abofeteó a Equinian hasta la muerte, se frotó los hombros con dolor y se rió secamente. Gracias a su recordatorio, descubrí mi error, de lo contrario, realmente podría hacer estallar toda Nueva York. Jefe, el restaurante dijo que ha sido listo, ¿cuándo vamos? Xiao Rongyu susurró junto a Equinian. Entonces, ¿qué estás esperando, hagámoslo ahora? Equinian agitó la mano y un grupo de grandiosos se apresuró al hotel de lujo más grande de Nueva York, Manhattan, New York Grass Chicken Shop. Pepper ha estado esperando en la puerta del hotel durante mucho tiempo. Hoy es la primera reunión del equipo de Equinian. Naturalmente, ella, la anfitriona, estará allí en persona para declarar su soberanía. También la esposa de Octavius y la esposa e hija de Jinsen que se unieron, Spidey estaba sola, por lo que parecía un poco solo. Equinian tomó la delantera arriba con Jinsen y Octavius, y Spidey estaba detrás, caminando con varias mujeres. Señoras, mi nombre es Peter Parker, y soy el asistente del médico de Jinsen. Spidey infló su pecho cuando vio a las dos hermosas mujeres y a la joven y hermosa Annie. Peter, ¿tienes novia? Preguntó la esposa de Octavius. Esta pregunta lo dejó perplejo, ¿está ahí o no? Uh, bueno, no lo sé. Spidey dijo avergonzado. La esposa de Jinsen dice, si no lo sabes, ¿quién sabe? La esposa de Octavius dice, no quiere hablar de eso, tal vez sea un amor secreto. La esposa de Jinsen dijo, el amor nunca debe ser un secreto. Si estás en tu corazón, te enfermará. Tengo la suerte de encontrar el amor verdadero, que es tu maestro Jinsen, el amor es difícil de ser perfecto, tienes que trabajar duro. Capítulo 126 Subordinados La primera parte Parecía caer en la memoria. Lo conocí en la universidad, sabía que no era fácil enamorarse de él, estudió ciencias, leyó literatura del Reino Unido, trató de explicarme la teoría de la relatividad y traté de explicarle los poemas de Liot, que todavía no entiendo. La esposa de Octavius también se rió. Es cierto que todos estos hombres de ciencia e ingeniería son así, y mi familia también es así. Háblame del gato de Schrodinger, ¿cómo puedo entender esto? P. Sigue diciéndome que los poemas de Liot son más complicados que la relatividad, y que si quieres que una mujer se enamore de ti, le lees poesía. Spirey se lo tomó en serio, pensó que la Gwen que conoció hoy era buena, y debe intentarlo si tiene la oportunidad. El anfitrión y los invitados estaban sentados, y E. Kingian naturalmente se sentó en el asiento principal, Octavius y Jinsen se sentaron a ambos lados, y los demás naturalmente se sentaron a voluntad. Hoy estamos hablando de asuntos familiares, no importa el trabajo, si alguien se atreve a violar la ley, se castigará a sí mismo por una copa de vino. Y E. Kingian levantó su vaso, por el bien de nuestra amistad, familia, amor, brindis. Todos brindaron y dijeron, Che, poseía Iron Man capítulo 196, S. Después de tres rondas de vino, la atmósfera en la mesa de vino se calentó gradualmente. Hermano mayor Jinsen, gracias por tu arduo trabajo en estos días, yo, Tony, brindo por ti. Y E. Kingian tiene la condición física del equipo estadounidense, por lo que no se emborrachará sin importar cómo beba, por lo que toma la iniciativa de brindar. Los dos hombres de la ciencia no suelen beber mucho, pero hoy es un jefe que lo presidió personalmente y, naturalmente, también se negó. Tony, no es el hermano mayor quien te dijo, la señorita Pepper es una chica tan buena, deberías comprenderlo y comenzar una familia lo antes posible. Jinsen miró al tranquilo y elegante Peibo y dijo. No te preocupes, Pepo y yo nos vamos a casar en unos años, ¿no es Pepo? Y E. Kingian no esperaba que el lado de la OMI también fuera popular para instar al matrimonio, tuvo que volver sus ojos a Pepper en busca de ayuda. Pepper le dio una mirada tranquila y levantó su copa de vino dijo. Como dice el refrán fuera del protagonista masculino, el protagonista femenino dentro, el éxito de un hombre es inseparable del apoyo de la mujer detrás de él, estoy aquí en nombre de mi familia Tony para brindar por todas las hermanas mayores. Al ver a la anfitriona brindando, la esposa emocionalmente inteligente de Octavio se puso de pie y dijo. Está bien, está bien, nuestras dos hermanas mayores son grandes y bebieron esta taza, generalmente escuché que la señorita Peibo está al frente de la compañía. Cuando lo vi hoy, realmente era una mujer que no concedía a los hombres. Después de terminar de hablar, la esposa de Octavius bebió el vino tinto en la copa, probablemente porque bebió tan violentamente que salieron sus lágrimas ahogadas. Octavius Tavis le dio unas palmaditas en la espalda a toda prima, quejándose. Si no puedes beber, bebe menos, no hay forasteros aquí, ¿y por qué tienes tanta prisa? Se secó las lágrimas con un pañuelo de papel, agitó la mano, dijo con una sonrisa. No estoy contento, hemos estado dando vueltas durante tantos años, y finalmente me encontré, estoy feliz desde el fondo de mi corazón de que buenas personas como el señor Stan puedan invertir en usted, y su experimento fue un gran éxito hoy. Hablando, llenó su copa con vino tinto, tiró de Octavius para ponerse de pie, caminó hacia el lado de Iekinian y dijo. Señor Stanck, hermana mayor, realmente le agradezco. Sin ti, mi viejo Aho no sabría cuántos años tomaría. Te respetamos por esta copa, puedes hacer lo que quieras. Después de que terminó de hablar, inclinó el cuello y se vertió el vino tinto en la boca. La espalda de la angustiada esposa de Octavio dio unas palmaditas, y su nariz estaba un poco dolorida. A lo largo de los años, su propia esposa nunca se va, y lo acompaña a viajar por todo el mundo, dando sonrisas a la gente, haciendo inversiones, sufriendo desprecio y sufrimiento. Realmente ama a su esposa, y una mujer puede es realmente importante acompañar a un hombre, y alentarlo cuando está en su punto más pobre y deprimido. Cuñada, lo siento, ya lo dije, hoy es una cena familiar, mientras las personas en esta mesa sean mi propia gente, no me llame señor. Están que en el futuro, solo llámame Tondi y terminaré esta copa de vino. Y Ekinian también está muy feliz. Mientras estos sabios ayudantes estén con él, entonces no se preocupará de que Octavius y Jensen lo traicionen. Está nevando. Nevando. Annie miró por la ventana y exclamó. Todos en la mesa de vino levantaron la vista y miraron hacia afuera, la universidad con forma de pluma de ganso revoloteó en el viento como amentos, haciéndolo aparecer en la noche oscura simple y simple. Y Ekinian caminó hacia la ventana y miró la fuerte nieve afuera con un poco de emoción. Esta es la nieve de la primera etapa que llegó a este mundo, y llegó más tarde que antes. Otavius y Jensen, también sus esposas, se acercaron, las dos mujeres maduras se acurrucaban en los brazos de sus hombres, y Pepe estaba de pie junto a Iekinian, Iekinian quería que la tiraran en sus brazos, Pepe se dio la vuelta ligeramente y le susurró al oído. Todos están casados, cuando te cases conmigo, te permitiré abrazarme. Oh, mujer. Justo ahora dije que no tuviera prima, ya veo, tienes más prisa que nadie. Espiré y se paró en una esquina, mirándolos así es, envidia en su corazón, miró a la hermosa chica Annie a su lado, avergonzado y sin saber qué decir. Pero la atención de Annie no estaba en él, miró fijamente ahí en las mejillas de Kingian brillaron de repente, aparentemente pensando en el verso esa noche. Después de comer esta comida durante más de una hora, cuando todos salieron del hotel, todavía estaba envuelto en plata y blanco afuera, a salta el el viento frío de los sentidos hizo temblar a todos, excepto a Iekinian y Spidey. Xiao Rongyu se acercó y le dijo a Iekinian, jefe, el auto ha sido arregado. Iekinian no. Se despidió de todos, viendo a Octavius y Jinsen subir al auto y marcharse, pero Spidey no se fue. Estaba solo, así que no me sentía avergonzado de retrasarme por un tiempo. Coche. ¿Qué pasa, Parker, no estabas feliz cuando viniste a trabajar hoy? ¿Por qué es así ahora? Iekinian estaba un poco perplejo cuando vio lo que le quedaba. Spidey dijo oscamente, señor Stank, me lo entregó. Kest fracasó, no tomé a Mer y Jane. Iekinian se reía sinceramente después de escuchar las lágrimas, le dijo a Spidey que llevaría a Mer y Jane dentro de una semana, pero eso fue hace mucho tiempo, no esperaba que todavía lo recordara. Spidey vio a Iekinian sonriendo tan felizmente, de repente se molestó, volvió la cabeza y quiso irse, Iekinian también sintió que iba demasiado lejos, detuvo a Spidey y dijo, poseía Iron Man capítulo 197. Peter, ¿te gustaría dar un paseo conmigo? Después de terminar de hablar, le dijo a Xiao Rongyu a su lado. Ve y entrega, Pepe llega a casa y me recoge. Xiao Rongyu asintió, torció las caderas y se subió al auto. Vamos, ¿qué sigues haciendo? Iekinian le dio unas palmaditas en los hombros a Spidey y dijo deprimido. No esperaba que la Otsu cruzara, es un desperdicio pasar la primera vez, caminando en la nieve con tu mocoso maloliente. Spidey no entendió lo que significaba, pero aún así siguió obedientemente. Capítulo 127 Está nevando. La nieve de plumas de ganso se está haciendo cada vez más pequeña, y la nieve en Nueva York también está en ráfagas, pero el viento frío está silbando, disparando a la gente. Había una frialdad similar a un cuchillo en su rostro. Una mujer insignificante, ¿no te golpearía así? Al ver que Spidey no hablaba, Iekinian solo podía hablar primero. Spidey de repente tembló la figura, con una expresión enredada en su rostro, y dijo, No sé, siempre me siento mal durante este periodo de tiempo, y siento que no pasa nada. Demasiado suave, he hecho todo lo posible para asignar tiempo, pero todavía siento que no hay suficiente tiempo. Anoche, mi tela de araña no pudo escupir, y caí del cielo, y la lesión aún no se ha curado. Iekinian escuchó en silencio, dijo, ¿Por qué quieres ser Spider-Man? ¿Qué piensas de ti mismo? Spidey dijo, Ese es el problema, estoy tan confundido en este momento, no sé lo que también estoy haciendo, y para ser honesto, ni siquiera puedo manejar bien mi propia vida, y estoy hinchado y graso todo el día para actuar como un hombre caballeroso. Iekinian lo ve muy claro, cada superhéroe tendrá un tiempo cansado, especialmente cuando otros no saben quién eres, no serás reconocido en absoluto, e incluso algunos trolls en realidad te golpearán, incluso si eres Michael Jackson, no puedes hacer que a todos les gustes. Siempre habrá personas que estarán celosas de tu talento, dinero, estatus, etc. Lo pensó y dijo, vas a estar loco si no te conoces a ti mismo, vas a perder tu alma, y lo peor que puedes hacer es perderte, escucha, tal vez no estás destinado a serlo. El hombre araña que puede volar sobre los aleros, por eso caes del cielo, puedes elegir tu vida, Peter, no te pongas en una posición tan alta, este mundo es muy grande, nadie puede culparte, la tierra se ha ido, todos giran de la misma manera. Spidey se detuvo, pensando en lo que Iekinian acaba de decir. Efectivamente, me estoy tomando demasiado en serio. Nueva York no empeoró antes de que apareciera, y no mejoró después de que aparecí, no será transferido por la voluntad de la gente. Iekinian abrió los ojos Arm dijo, en realidad, la mano de obra es limitada, y hay muy pocas cosas que podamos cambiar. Tú y yo no somos el tipo de talentos que pueden derrocar una vieja sociedad y crear una nueva, y la naturaleza humana es muy complicada. Nunca alcanzarás el estado perfecto que piensas en tu corazón. Así que una sociedad utópica existe en la imaginación de las personas, y lo que puedes hacer es dejar que las personas que te rodean obtengan la felicidad y la seguridad son las cosas más importantes. ¿Las personas que te rodean estarán felices y seguras? Spidey observó como las luces de los edificios altos en la distancia perdían gradualmente el enfoque. Esta noche, también bebió mucho vino tinto. Aunque también tiene una fuerte condición física, el vino no es intoxicante ni autointoxicante. Necesita desahogar la depresión que ha acumulado en su corazón. Little Rain, no me recojas esta noche, voy a feliz con Little Brother. Iekinian llamó a Xiao Rongyu y lo explicó directamente en algún momento. Luego detuvo un taxi, conducido por un hombre negro, y arrastró a Spidey, que todavía estaba aturdido, al auto. ¿A dónde va, señor? El conductor negro levantó la vista y preguntó cuando vio venir el negocio. Encuéntrame un lugar con la calificación más alta, la mejor vida y la mayoría de las mujeres. Iekinian sacó un 100 dólares y se lo entregó, los ojos del conductor negro se iluminaron, rápidamente tomó el dinero y lo besó. No hay problema, mírate. Después de que terminó de hablar, pisó el acelerador hasta el fondo, los neumáticos frotaron una nube de humo en el suelo y luego el taxi pareció estar fuera de la cuerda. Salió volando como una flecha. Cuando llegamos al lugar, era un club nocturno subterráneo en Brooklyn, Nueva York. No parecía mucho desde el exterior, y la decoración también era muy general. Solo había unas pocas letras rojas en inglés parpadeando con luces de neón. ¿Tesoro de las mujeres? Spidey miró el letrero y se preguntó, no dijo el señor Stank feliz en este momento, ¿por qué llegó al club de confinamiento? Los ojos de Iekinian se oscurecieron y casi no se cayó. Le dio unas palmaditas en la espalda a Spidey con enojo. Este es un hogar lejos de casa, tu país Bunkin. Al abrir la puerta del club nocturno, en realidad hay dos guardaespaldas negros fuertes en la puerta, asegurándose de que los dos estén desarmados y luego los suelte. Tan pronto como entré en el club nocturno, hubo un gran ruido mezclado con el calor, asalta los sentidos. Hacía mucho frío afuera, pero la temperatura en el interior era de al menos más de 20 grados, y el vino de Spidey se despertó de repente. Y sudando profusamente. Anuncio. Poseía Iron Man capítulo 198. Las luces de techo tienen al menos 100 vigas, cada una de un color diferente, constantemente organizando y cambiando las formaciones. Tan pronto como los dos entraron, fueron inmediatamente infectados por las luces del club nocturno, la música y los tentadores movimientos de baile. Los ojos de Spidey miraron al jefe, por temor a perderse algo. Después de haber vivido con TMD durante más de 20 años, esta es la primera vez que veo una escena de este tipo. Y a Kingian tiró de Spidey para sentarse en el bar y pidió dos cócteles. Spidey no estaba acostumbrado a la locura aquí. Sostenía el cóctel en la mano para ocultar su nerviosismo, y no tenía dónde poner las manos. Y a Kingian sacó un montón de hus de su bolsillo, lo arrojó sobre la mesa y le gritó al camarero. Esta noche, ¿quién puede hacer que mi hermano pequeño alcance el nivel de un hombre? Pico, ¿quién es el dueño del dinero? Los ojos del camarero se iluminaron, esta pila de hus desde 4 o 5 mil por lo menos, lo que vale el salario de un mes. Sabe que la persona aquí es un hombre rico, date prisa envía un mensaje al grupo del bar. Chicas, aquí hay dos grandes caízi, ven rápido, si puedes ganarlo depende de tu habilidad. No hay cinco minutos, dos piernas altas y largas. La gran chica europea y estadounidense se exprimió del centro de la pista de baile. Ambos llevaban ropa fresca. Y a Kingian echó un vistazo. Una de las bellezas se sentó en el asiento junto a Y a Kingian, las piernas de Erlan se crisparon, y a Kingian pudo ver un destello blanco. Los rasgos faciales de Spidey son afilados y su rostro está enrojecido de vergüenza. Todavía es un pollito. La belleza estiró su lengua y rodeó su boca. Y a Kingian no tiene interés en este tipo de cosas ahora, no es que no sean guapos, es solo que Y a Kingian realmente no tiene interés en tomar este tipo de autobús que pide nada. Es broma, hay una hermosa niñera asiática en casa, una amante como Sophie Marceau afuera, además de una pequeña secretaria dulce y encantadora, hay seis en total. El que no lleva el mismo patrón se cambia cada semana, entonces, ¿por qué los pollos no tienen vacaciones los fines de semana? Y a Kingian tocó el brazo de la hermosa mujer apoyada en su cuerpo, tierna y suave, de no más de veinticinco años. Capítulo 128 Bar Tomó un sorbo de cóctel, luego se apoyó en su oreja y dijo. Quienquiera de ustedes pueda derribar a mi hermano hoy será dueño del dinero. La belleza lo miró. Lo miró y se mordió la oreja también y dijo. ¿Y si todos lo entendiéramos? Y a Kingian se rió, le dio unas palmaditas en él y dijo. Entonces duplícalo. Está bien, hermano, no te preocupes. Después de terminar de hablar, la belleza también se apretó en el costado de Spidey, y ella no tenía prisa por apoyar su cuerpo contra él. Sube, eso parece demasiado barato. Es broma, qué bellezas que a menudo pasan el rato aquí no tienen dos cepillos, o quién pagará las bebidas en el bar. Peter Parker ni siquiera podía hablar del sábado, seguía mirando a la chica a su lado con el ombligo pegado a la cintura, mezclado con el olor a alcohol y perfume. En su nariz. No pudo evitar preguntar. Usas tampoco que te resfriarás cuando salgas. Puchi. La chica de las medias de la red se rió a carcajadas, y el niño era tan estúpido y lindo que la hizo sentir mal. Chico guapo, no bebes alcohol, no bailas, no quieres estar aquí. La chica con medias de red toma la iniciativa de atacar, como una hermosa serpiente cuando se levantó, el cuerpo de Spidey se puso rígido instantáneamente y la piel de su muslo lo hizo incapaz de sostenerlo. Sin mencionar que también hay una chica guapa en pantalones cortos y que muestra muslos blancos como la nieve. Cuando se encienden las luces, Spidey puede ver el reflejo en sus grandes piernas blancas. Las dos chicas apretaron a Spidey en el medio, Peter estaba mareado con el perfume y había chicas con piernas largas y delgadas a ambos lados. Chico guapo, ¿por qué no hablas? ¿Llevas gafas, no sigues siendo un estudiante universitario? La belleza en pantalones cortos vio que Spidey no tomó la iniciativa en absoluto, e inmediatamente a toda prisa, se preguntó si el niño con gafas tenía un problema físico. Spidey se atreve a mirar a dos chicas en serio, nunca ha estado en estos lugares y no sabe qué decirle a una chica que nunca ha conocido. Bueno, te invitaré a tomar una copa. Spidey realmente no pudo encontrar un tema, así que lo dijo después de mucho tiempo. Levantó la vista para encontrar a Yekingian, pero el asiento de Yekingian ya estaba vacío y solo había una pila de billetes sobre la mesa. Spidey tenía prisa. No podía manejar a estas dos chicas experimentadas del club nocturno, por lo que apresuradamente empujó a las dos chicas y salió. No te vayas, chico guapo. Las dos chicas todavía no estaban dispuestas y querían extender la mano para abrazarlo, pero la fuerza de Spidey simplemente no podía sostenerlo, por lo que solo podían verlo o alejarse impotente. Poseía Iron Man capítulo 199. Las dos chicas se sentaron abatidas y estaban a punto de comenzar a regañar, pero cuando vieron una pila de dólares sobre la mesa, se tragaron el regaño. Después de contar, había más de 6,000. Estaban encantados. No les dispararon ni ganaron dinero. Realmente fue un movimiento, dos ganancias. El árbol de Jade estaba parado afuera, y la nieve se estaba volviendo más pesada. Spidey de repente se estremeció de un ambiente de más de 20 grados a menos 10 grados. Tomando un taxi, Spidey regresó a la casa de alquiler, tal vez debido al alcohol, no tenía el insomnio habitual y se quedó dormido. ¿Y Ekingian? He estado conduciendo un Mechamark 4 durante mucho tiempo. El crecimiento de Spidey no es de la noche a la mañana. Nunca podrá experimentar ese sentimiento especial hasta que tenga esa edad. La vida realmente necesita experiencia, y no hay tiempo. Si haces precipitaciones, la experiencia de los demás es solo una charla vacía. Esta es la primera etapa de nieve que llegó a Marvel World, como decir que tiene que ser más significativo, vagando por el cielo nocturno de Nueva York, viendo los copos de nieve cayendo constantemente del cielo, está un poco confundido. Pablo, llámame. De repente, dejó de hablar porque en este breve momento no sabía a quién llamar, lista telefónica hay muchas almas gemelas en él, pero ninguna de ellas puede acercarse realmente a su corazón y hacer que se abra. Es como un sueño de medianoche, bebes demasiado, ¿a quién quieres llamar más? ¿Esposa? ¿Amigos? ¿Sigue siendo la misma mujer? Al final, Yekinian eligió marcar un número. ¿Betty? ¿Por qué? Querida. La voz de Betty era glánguida, aparentemente despertando de su sueño. Tengo cigarrillos aquí, ¿tienes alcohol? La apariencia inquebrantable de Yekinian apareció en su mente, y su corazón estalló en llamas. Betty miró a la universidad voladora afuera, se estiró cómodamente en la cama y dijo, no solo vino, sino también belleza. Yekinian calculó que si no hubiera luna esta noche, habría rugido hacia el cielo y se habría convertido en un hombre lobo. Caballos de fuerza a toda velocidad. La voz de Yekinian tembló un poco, sintió que si no se movía, explotaría. Una hora después, Yekinian también se apoyó en la cabecera de la cama perezosamente, con un cigarrillo en la boca, sintiendo la forma cambiante en su mano, Yekinian sintió que había regresado a la realidad. Mundo. Efectivamente, los hombres se convierten en filósofos cuando están ociosos, y solo cuando están ocupados no pensarán en las cosas. Betty salió de la colcha y quiso devolver el bocado de leche wangzaya a Yekinian, pero después de varios intentos, Yekinian mantuvo la cabeza gacha y no pudo moverse. Betty Ross se dio la vuelta y escupió la leche caducada debajo de la cama con una boca pequeña, y luego dijo insatisfecha. Es tan injusto que solo puedes dármelo, pero no se te permite dármelo. Tú, antes de que terminara de hablar, Yekinian se mordió la boca pequeña. La soprano aguda abrumó el viento frío que silbaba afuera y bailó en el cielo sobre la comunidad con un estado de embriaguez loca. Me pregunto si despertó al vecino de al lado que todavía estaba en un dulce sueño. Espera un minuto, espera un minuto. La voz de Betty se ahogó, como si una campana plateada sonara ligeramente en su oído, el alma de Yekinian parecía estar acostada en una sábana de la que no podía liberarse. La red de amor de ella, inmersa en su denso aroma a perfume, tranquilo, suave y errático. La cara de Betty estaba enrojecida, como bebiendo un vino centenario. Yekinian ignoró la obstrucción de Betty, puso sus labios cerca de su lóbulo redondo de la oreja y besó el colgante de cristal. Yekinian también enterró su rostro en el cabello, respiró hondo, la fragancia del cabello se mezcló con la fragancia del cuerpo, haciendo que Yekinian pareciera estar chupando una tableta, no sé cuántos años. El fuerte viento recoge las nupes oscuras. Entre las nupes oscuras y la ciudad, los copos de nieve son como suaves hilos de seda, que conectan todo el azope de cielo y tierra. Embarrado. Embarrado. Su voz era intermitente, si no había nada, como el agua gorgoteante bajo el hielo, más como el gemido del viento frío que soplaba a través de los aleros. Capítulo 129 Puede pedir prestado a alguien. Yekinian ahora encarna como un hechicero del gran demonio, pellizcando la montaña en su mano en un pequeño loto en la ciudad acuática de Jiangnan. Cuerno afilado, y luego lo pellizcó en un jaspe del norte y lo hizo tan alto como un árbol. Es continuo, como la crecida del río amarillo, fuera de control. Betty ya no lucha, las dos almas están separadas del cuerpo, entrelazadas en esta universidad llena de cielo, convergiendo, persistiendo tristemente y persistiendo tristemente. Esta noche, Betty se transformó por completo en la forma de Yekinian. Temprano en la mañana, el sol de invierno entró por los huecos de las cortinas, Yekinian levantó la mano insatisfecha para bloquearla, pero el sol aún se filtraba de sus dedos y brillaba en la tira de colcha de Betty expuesta afuera. En el muslo. Poseía Iron Man capítulo 200. Yekinian incluso puede ver claramente la entrada capilar del azul debajo de su piel. En este momento, ella es como una begonía durmiendo en primavera, brillante y en movimiento. Yekinian miró su delicado rostro, pensando que fue este cuerpo emocionante el que le trajo felicidad suprema anoche, parecía estar comenzando a agitarse. Solo en el momento de llegar al pico, Yekinian sintió la realidad de este mundo y que no estaba tan solo. Betty cerró sus hermosos ojos con fuerza, pero la timidez en su rostro y sus pestañas ligeramente temblorosas la traicionaron. Yekinian era muy juguetón, envolvió su boca alrededor de los labios de cereza rojo brillante y regordete, y luego pellizcó su pequeña nariz, y después de un rato, Betty no pudo evitar sacar la lengua y jadear para respirar. Un par de grandes ojos azules parpadearon, con alegría, ira y también la timidez de ser descubierto. Los dos tuvieron un almuerzo amoroso juntos. Buena suerte hoy, si hay un lobo viejo, por favor comapollo, no respondo a su llamada, ¿de qué sirve llamarlo? El teléfono celular de Yekinian sonó de repente, inesperadamente es una persona tuerta. Hola. Director Fury, ¿qué está buscando de mí como persona ocupada? Yekinian era como un terrateniente en el período feudal, y la que estaba sentada en sus brazos era Betty Ross, y Betty apretó cautelosamente un sándwich con los dedos y se lo puso en la boca. Yekinian abrió la boca de par en par y se tragó el sándwich de un trago, y al mismo tiempo se quitó la crema de los dedos. Betty era un poco tímida cuando alcanzó la temperatura en sus dedos, pero continuó alimentando a Yekinian. La voz de Frey vino del teléfono. Escuché que su médico, Octavius, desarrolló con éxito la fusión nuclear controlada. Yekinian impidió que Betty continuara alimentándose con los ojos y cambió su postura para continuar diciendo. Estás bien informado, acabo de terminar el experimento ayer y aún no lo he puesto en producción, dije, ¿quieres dejarme algo de privacidad? Oh, si algo me sucediera, ya sabrás, lo vergonzoso que soy. El director Fury se rió de corazón. ¿Quiénes somos y quién? Tu padre y yo somos amistades muertas, lo que es tuyo es mío, lo que es mío sigue siendo mío, aún más como no soy para mí, tengo un gran plan aquí, necesito tu tecnología de fusión nuclear controlable, así que qué tal si me prestas el médico Octavius, y cuando termine mi investigación, ¿te lo devolveré? Yekinian estaba insatisfecho con el de Betty acariciado, que fue torcido tan fuerte por el duende que casi causó que su propia sangre vital se revelara. Betty tuvo que levantarse e ir a su habitación a cambiarse de ropa. Ella también tiene una clase esta tarde, por lo que no es bueno retrasarse más. Yekinian escuchó las palabras de Fury, frunció el ceño dijo, estás realmente sin aliento cuando dices que estás gordo. Y la serie de seguimiento de desarrollo y aplicación necesita que él lidere, ¿te lo llevas, yo quien continuará mi investigación? ¿Sabes cuántos miles de us pierdo por segundo? El director Fury suspiró, sabía que Tony Stark no podía dejar salir a Octavius tan fácilmente, pero su propia planificación es especialmente importante. Si God of Tundertor no lo hubiera estimulado hace unos días, no habría tenido tanta prima. Después de todo, sabía sobre la existencia de alienígenas, y Shielda había estado trabajando duro para resistir a los alienígenas. Pero ha llegado el día, y Asgardiano trata a la Tierra como un baño público, ven y vete tan pronto como quiera, sin siquiera saludar. Lo que es más importante es que estos extraterrestres no tienen integridad en absoluto. Prometieron volver pronto, pero ha pasado casi un mes, y ese bastardo Thor ni siquiera ha visto una sombra fantasma. Sin mencionar el enorme destructor con poder destructivo, el poder formidable es realmente asombroso, si el poder de ataque es increíble, entonces eso es todo, la clave es la defensa de esa cosa, lo real es invulnerable, ni el agua ni el fuego pueden acercarse, las pequeñas pistolas, rifles y grandes cohetes debajo de mis subordinados lo golpearon ilesos. Si esto se coloca en cualquier gran ciudad de la Tierra, el desastre será inimaginable, incluso si hay Iron Man en la Tierra, pero ¿quién soportará el daño causado por la batalla? Esa debe ser la gente común. Mientras el llamado divino inmortal lucha, los mortales sufren, ver a superhéroe destruyendo el cielo extinguiendo la Tierra en la película es divertido, pero si este superhéroe lucha a tu lado, nadie puede reírse. Lo que es aún más aterrador es el gigante de 50 metros de altura que finalmente apareció. En comparación con él, destruyer es simplemente la diferencia entre una hormiga y un elefante. Se estima que una bomba nuclear solo puede hacerle cosquillas. La persona tuerta perdió el sueño la noche en que Iekinian se transformó en Diga, si fuera solo un destructor, no lo dejaría indefenso, pero la fuerza de batalla mostrada por ese superhombre de huevos alado, uno, la persona de ojos piensa en ser ciega y no ha encontrado ninguna buena solución. Entonces, frente a estas interminables ocurrencias repenas en la Tierra, una persona tuerta decidió comenzar el plan de fortaleza aérea que él y Howard Stank y Carter desarrollaron conjuntamente. En la actualidad, la fabricación de este helicarrier ha llegado a su fin, y su radar, doble sigilo visual, dispositivo antigravedad, etc. son muy satisfactorios para la persona tuerta, pero su tren motriz todavía utiliza energía nuclear. Esto hace que la persona tuerta no esté muy satisfecha. Originalmente, consideró el reactor de arco de Iron Man, pero el suministro continuo de energía del reactor de arco no es suficiente. Lo que la persona tuerta necesita es un sistema de salida de potencia estable y duradero. Después de todo, este es el centro de comando y apoyo de combate global e infiltración de largo alcance de Shield, así como la base móvil de Shield. La persona tuerta tiene altas expectativas para ello. Con este helicarrier, su propio Shield no puede estar restringido por las cinco constantes, y puede ser verdaderamente independiente de la organización conjunta mundial. Capítulo 130 Gemas espaciales. Está bien, no te preocupes por eso, ¿cómo piensas sobre el plan de los Vengadores que mencioné en la última vez? Una persona tuerta decidió construir el camino de tablones para oscurecer Shenkan. Como claramente quería que Tony Stark no lo diera, tuvo que tomar un desvío. Y a Kingian lo pensó, no parecía pasar mucho tiempo antes del comienzo de la trama de Avengers 1, no prestó atención al nodo de tiempo al ver la película, pero Thor no regresó a la tierra a tiempo, lo que indica que el puente del arco iris y el original fueron rotos por Thor. Dado que el puente del arco iris ya no existe, es seguro que Loki caerá al espacio, y Chitauri y Loki son cobardes, codiciando la tierra, e inevitablemente vendrán a arrebatar el cubo mágico, que es la gema espacial. Por cierto, la joya espacial. Esta cosa es un arma definitiva. Red School en Captain America 1 usó Tesseracto para desarrollar una gran cantidad de armas supertemporales, que pueden teletransportar instantáneamente a las personas a un espacio no especificado. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.